hola qué pasa bueno cómo vais todos cómo andáis muy bien bien estamos aquí en horarios distintos pasábamos desde el día muy temprano a la tarde y a la noche a ver quién está en horario de mañana aquí aquí son las nueve de la mañana aquí en los ángeles de las nueve tú eres el máster el que ha empezado bueno tú vas retrasado con respecto a nosotros no me acabo de levantar a mí me habéis despertado bueno sigue en horario los que estamos en europa no que está jesús no en londres junto con estrella una hora una hora menos que aquí en españa y luego pues estamos parillos que estamos en españa fan y por una circunstancia que ahora después nos contará pero está aquí en españa no le ha pillado fuera y aquí pues son las seis de la tarde prácticamente yo creo que ya por lo cual yo me da la sensación de que ya estamos conectados con youtube y me gustaría pues dar la bienvenida a todas las personas que que bueno pues que quieren estar con nosotros en este encuentro el segundo encuentro virtual de embajadores y embajadoras del audiovisual andaluz en la semana pasada tuvimos el primero de estos encuentros virtuales porque ya como comenté la semana pasada habíamos tenido algunos presenciales pero esto bueno pues es el segundo virtual que tenemos y bueno pues como nuestros embajadores normal están en distintos lugares del mundo yo voy a ir presentándole a bueno decir para la gente que no sigue que no haya visto el otro encuentro decir que el proyecto de embajadores y embajadoras es una iniciativa de la fundación audiovisual pública andaluza fundación agaba por recuperar no perder vincular a nuestros profesionales que ya nuestras profesionales que bueno pues como digo por elección o por obligación eso ya cada uno decidieron hacer su vida profesional o en otros países o bien la bueno la compagina entre españa y otros países de fuera y bueno pues la idea es que todos nos sintamos sea enriquecedor para las propias personas que están fuera pero también para el propio sector audiovisual y para la gente que forma parte de esta industria en andalucía y bueno pues voy a empezar presentando lo hago por orden alfabético según apellido y empiezo por sergio sergio abuja buenas tardes sergio buenas tardes buenos días buenos días para ti buenas tardes para nosotros sergio es de sevilla pero bueno pues vive vive como nos ha comentado antes los ángeles el director y productor andaluz experimentado en publicidad cine y videoclip y con fundador de una productora que se llama time bear films con sede en andalucía y en eeuu de eso que hablamos antes que entre las dos entre los dos países entre eeuu y concretamente entre los ángeles y sevilla sus trabajos han viajado por festivales de todo el mundo y ha ganado numerosos premios incluida una nominación a los grámin latinos no voy a decir mucho más el que luego cuando tú te presentes ya nos amplía nos cuenta su trayectoria como acabaste en los ángeles que es lo que hacen y todas esas cosas pues no las irás contando más adelante continúo con fan y fan y aunque aparece ahí estefanía de las chicas pero le llamamos fan y ella bueno pues ella ha participado en un encuentro sobre todo en festivales ha venido a festivales aquí el festival de sevilla porque su película una de sus películas estuve seleccionada hace dos años no fan y sí y fan y aunque normalmente vive en nueva york pero en este momento la pillamos en su en su ciudad de origen que jaén y bueno pues ella es licenciada en comunicación audiovisual por la universidad de málaga y el máster en dirección y guión de cine por la universidad de columbia en nueva york ha trabajado como directora del departamento de vídeo en la agencia content y entre sus producciones pues destacan el miramiento que fue precisamente esa obra que estuvo en el festival de sevilla seleccionada de cine europeo y algo en lo que creer y ella también pues nos va a contar luego algo más vale parís si contenta de estar por fin en algún encuentro de esto aunque sea virtual sí claro contentísimo y luego bueno pues tenemos el que está más lejos el que está de noche josemi aquí tenemos como capitán josemi josemi garcía sánchez él es un sevillano de triana y además le gusta así decirlo quiere explicar que es de triana y bueno pues él no él vive en taipei en taiwán y josemi tiene lo de capitán josemi y lo quiero resaltar porque bueno por una cosa entre amigos no que lo identificaban con el capitán tan que para algunos como hablábamos antes nostálgico pues significa mucho josemi es productor y director de documentales desde 1988 es fundador de la empresa vivac documental que también tiene sede en españa en sevilla y en este caso en taipei en taiwán y bueno pues su trabajo ha realizado trabaja siempre con temas de documentales especialista en eso sus trabajos se han realizado para numerosas televisiones como la televisión española canal sur nexo hay quiénes o discovery channel y desde hace 15 años dirige documentales para nacional geografic channel con la empresa taiwanesa local tiger internacional de compañía y josemi te veo ahí sí perfecto ahora nos cuentan más cosas que tienen muchas cosas que contar no hay son qué hora es josemi ahí entonces aquí tenemos seis horas más que en españa las 12 de la noche es decir que te estamos haciendo trabajar por la noche y además nos comentarás que mañana tienes que levantarte temprano porque tiene rodaje y a mí como dice antes también me habéis despertado me tenéis que despertar de vez en cuando espero que no espero que esté esto tan animado que no haga falta bien seguimos con jesús garrido jesús buenas tardes hola qué buena qué tal él sí tiene tardes en londres y él es compositor digital senior especialista en cine y comerciales trabaja desde el año 2014 como senior compositor en light and magic y entre sus últimos trabajos bueno pues destacan producciones internacionales muy muy conocidas películas de james bogg aladdin spiderman star wars en fin una infinidad de producciones interesantes y luego él nos va a contar exactamente qué es lo que hace cuál es su porque mientras que la idea del director productor y demás pues es más conocida pues la tuya compositor digital pues no tienes que contar un poquito más porque habrá gente que a lo mejor no es tanto del sector que le interesará saber en qué consiste tu trabajo de acuerdo correcto se llama la empresa se llama industrial light and magic pero luego cuento eso cuento un poquito como poco más el tema de la postproducción de qué trata ya que nos dedicamos los compositores genial y bueno y tenemos también a los en londres por eso están aquí yo los veo pegaditos en la pantalla a estrella está pegadita con jesús al lado estrellas central es investigadora y docente especializada en el cine medios de comunicación audiovisual es también sevillana jesús también es sevillano son los dos de sevilla hoy tenemos una gran mayoría sevillana en otro momento hemos tenido del resto de las provincias pero hoy bueno pues abundan los sevillanos que están fuera y ya bueno pues tiene una trayectoria muy amplia es decir que trabaja simultanea las industrias culturales con realizadoras de documentales periodistas y organizadoras directoras y programadoras así como jurados de distintos festivales de cine a nivel internacional y ella como nos va a contar luego si ha participado en uno de nuestros encuentros presenciales si en huelva concretamente es donde tuvimos oportunidad hace ya algunos años de escucharla pero seguro que ahora tiene con muchas cosas nuevas que contarnos y tiene pues una atracción especial que estábamos hablando de ella anteriormente por el continente africano concretamente por senegal donde ha desarrollado con muchos contenidos audiovisuales bienvenida estrella muchas gracias un placer tenerte teneros a todos bien pues mira vamos a hacer una cosa jesús nos vas a empezar a contar tú un poco más quién eres porque yo he dado unas pinceladas pero nos gustaría que nos contara más específicamente a lo que te dedicas cómo fue tú cómo acabaste viviendo en londres en fin un poco tu trayectoria y demás vale pues bueno eso mi nombre es jesús guerrido y yo estudié en sevilla estudió un módulo de realización de cine vídeo pues en aquel entonces se llamaba es ama ahora creo que tiene otro nombre y nada a mí siempre desde chiquitito siempre me gusta mucho mucho el cine y recuerdo hay vídeo en vhs de que hacer de yo realizando con con mis amigos esos proyectos de clases y yo grabando con la cámara realizando como programas de televisión y no sé muchas tonterías desde chico siempre me ha gustado me gustó el tema del cine y estudié el módulo tuve la suerte de empezar a trabajar en una televisión local de huelva de cámara y editor y nada estuve dos años trabajando allí de haciendo edición y a mí lo que siempre me había gustado recuerdo dentro de la edición yo siempre veía en las películas y en las series de televisión eso veía explosiones veía motion graphics veía muchas cosas pasando que yo me faltaban herramientas en los programas de edición para para hacer todo ese tipo de cosas y nada me empezaron a entre me descubrí que era que eran efectos visuales y que se hacían eso que tipo de programas de postproducción se utilizaban para para hacer ese tipo de de efectos me vine dejé la tele me vine me vine a estudiar un máster en aquí en londres y pero bueno mi idea era un poco de de venirme a londres en plan yo mi inglés era muy muy básico eso fue por 2007 mi inglés era muy muy básico me vino a estudiar el curso y mi idea era volver a españa con mi curso en inglaterra volverme y decir oye mira que guay que tengo un curso en inglaterra intenta contratar contrátame y pues nada tuve la suerte de terminar el curso hacer la demo reel que como tu carta de presentación y me contrataron de una empresa de anuncios de televisión estuve en esa empresa unos dos años y nada a partir de ahí empecé a armar un proyecto con otros sin parar estuve eso unos cuatro años esa fue mi primera etapa en londres estuve cuatro años y luego me me llamaron de canadá me llamaron de una empresa en montreal para hacer ya para dar salto a películas y y nada empecé a trabajar en 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 pelis como 127 horas luego ya empecé un poco más comerciales como this is the end y de canadá de montreal después de estar allí un año me llamaron de una empresa ya más gorda una empresa de de postproducción que se llama mpc y y me fui a vancouver vancouver estuve dos años trabajando ellas si fueron más películas bastante más gorda era la la segunda película de spider-man godzilla salte a otra compañía porque ahí todas las compañías básicamente se centran están siempre en la misma zona entonces va saltando de una a otra y y y luego estuve trabajando en chappie en en robocop en american sniper y luego ya pues ya me contrató la 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 gorda la empresa la empresa más gorda que es industrial light and magic y estuve eso trabajando allí un año en en vancouver en esta empresa en en revenant hicimos la secuencia del oso si habéis visto la película y y y warcraft y ya de allí me pues me volví me volví a londres después de mi aventura por canadá a la misma empresa pedí la transferencia me volví aquí a londres donde estuvo desde el 2015 y nada aquí trabajando eso pues un montón de pelis y ahora mismo estamos terminando bueno terminamos en enero y eso hemos estado trabajando en aladín un montón de películas y ahora estamos actualmente terminando fast and furious a la nueva otra 9 y nada y cuando cuando acabemos pues empezaremos con la siguiente de marvel de eternals y nada como no sé si contaros ahora que me dedico un poco estar un poco introducción vamos a hacer una introducción y luego ya nos cuenta un poquito más interesante eso de que te vas para un cursito y al final llevas cuantos años ahí ya pues llevo de 2007 fuera de españa así que se pasa rápido la verdad cuando miro de igual que pasa muy rápido sobre todo cuando uno se lo pasa bien y le gusta lo que está haciendo claro sí exacto tener la suerte de eso de hacer lo que te gusta y sobre todo que todavía no te lo crees que cuando te das cuenta de qué pasa con el tiempo lo bueno eso que también londres la para un momento la introducción pero la cosa de estar tan lejos los chulos de este trabajo que te contratan de te llaman de una compañía y otra y va saltando si te gusta viajar puedes decir de un sitio con lo malo que está bastante lejos de españa y cada vez que quería volver a españa pues vancouver ya eran 12 horas y es un viaje largo entonces aquí londres lo bueno que está cerquita y las películas las productoras están todas aquí claro y bueno es fantástico esa posibilidad de tener ese mercado de trabajo tan sumamente activo verdad es que es una cosa que envidiamos muchísimo yo por lo menos creo que me encantaría que en españa hubiera ese mercado de trabajo en el audiovisual que permitiera a la gente cambiar en una producción otra otra que una empresa otra inmediatamente eso sería maravilloso la verdad algún día lo conseguiremos pero eso espero y sobre todo ahora con el tema de las televisiones que está netflix disney están todas así que creo que netflix bueno luego que me enrollo mucho si tenemos hbo ya bueno en españa ya hbo netflix en madrid creo que netflix abrió y hbo también ha venido y disney en fin que la cosa se está animando esperemos a ver si la cosa funciona ojalá ojalá correcto bueno pues fanny y cuéntanos tú cuéntanos tu aventura porque en jaén has caído puntualmente pero tú eres ciudadano del mundo cuéntanos cómo cómo fue tu trayectoria y demás pues yo bueno empecé estudiando en la universidad de malas y cuando terminé el último año ya me había ido a bilbao a estudiar el último año allí de la carrera y entonces pues decidí irme a barcelona estudiar dirección de fotografía porque lo que quería como quería hacer documentales y quería saber la parte técnica de todas las cámaras y fotografía para para hacer yo los documentales básicamente entonces el último año me dieron una subvención del ministerio de cultura y hice el primer digamos el primer cortometraje así más profesional porque ya había hecho cosas en la carrera bien y este cortometraje que fue un cortometraje documental pues me fui lo grabé entre jaén y el sáhara y bueno estuvo estuvo preseleccionado para los goya lo emitieron en versión española en la primera y lo pusieron en varios festivales luego cuando lo terminé pues vino la crisis en españa y entonces pues decidí irme a londres igual que jesús tampoco hablaba mucho inglés y de práctica a una a una productora que hacía coproducciones con españa y porque me dieron una beca para hacer práctica la leonardo y luego apliqué también para un máster para el máster de documental y pues también me aceptaron entonces estuve estuve así pues un año y durante el máster hice dos proyectos de documental que uno uno fue la visita que tardé mucho en terminarlo porque a ellos les presento un corto pero yo quería hacer un largo y ese cuando me dieron una una ayuda de de allí de inglaterra y entonces me fui a cambolla a grabar el documental yo sola con la cámara y con todo y bueno al final pues cuando el documental fue bastante bien lo pusieron en la televisión danesa y estuvo seleccionado en bastantes festivales y ganó varios premios estuvo también nominado a los premios secán del cine andaluz y y bueno después de eso pues en londres la verdad que siempre como que venía aquí a jaén y iba pero a mí realmente no me gustaba londres aunque me tiré allí seis años entonces terminé trabajando de directora en en la empresa esta contentive que ellos empezaban en el departamento de vídeo y hacían pues comerciales para la gente como google y y bueno para otras empresas que no son tan internacionales que son de allí de inglaterra entonces llegamos que allí me tiré tres años y empecé yo el departamento desde cero que tuve que comprar todo el equipo llevaba a varias gente a mi cargo y y bueno yo siempre agradezco mucho esa experiencia porque me dio digamos me dio me dio bastante estable a la hora de tratar con con clientes y digamos a profesionalizar una mi profesión a tomármelo como vale tengo sé perfectamente cómo puedo llevar digamos que ya me dio mucha confianza en el sentido de estar en sed y y tener mucha confianza en mí misma digamos pero yo no quería quedarme en londres ni yo quería hacer películas entonces pues estuvo aplicando a la beca bueno a la talentia que nunca me la dieron y hacía varias becas hasta que me dieron la beca para estudiar en columbia y me fui a columbia y allí pues he estado cuatro años que duró tres años que duró el máster he escrito tres películas y allí he hecho varios cortometrajes y también he hecho un disco porque también estuve en la en el departamento de jazz dando clases de canto y y bueno ahora uno de los cortos pues que los dos cortos así más importantes lo grababa aquí en en jaén y uno el miramiento que se pues ganó en en la un premio de la revista glamour en eeuu y salió en la edición empresa y bueno también estuvo seleccionado en bastantes festivales entre ellos el de sevilla y y luego el de algo en lo que creer pues que tuve la suerte de que presenté el proyecto a la fundación de la televisión americana y ganó un emis a nivel universitario y bueno ese ese cortometraje está todavía en distribución y me he seleccionado en bastantes festivales allí en estados unidos en españa no pero bueno es lo normal y y ahora pues tengo la película con en desarrollo con la película que me la han seleccionado en torino en un en un lab y estoy ahí en desarrollo tengo una productora en españa y bueno estoy ahí a tope con la película esta y y bueno también mi tesis me que mi tesis otro cortometraje que ese todavía no lo he terminado no lo he terminado entonces pues eso son más o menos los proyectos y luego pues también con la música y con los videoclips que voy haciendo y bueno también sigo haciendo comerciales pero pero menos que que antes es decir que hay que diversificar un poco el trabajo hacer todas las posibilidades porque hay que seguir comiendo pero no se pueden olvidar los proyectos ahí que uno tiene y que quiere conseguir no claro yo lo que quiero es hacer la película porque porque digamos que aparte de que llevo mucho tiempo escribiéndola que empecé hace cuatro años escribirla pues creo que no es una película que necesite mucho presupuesto y y no sé pienso que que la tengo que hacer ya me resulta interesante me resulta interesante que siempre te vinculas con jaén es decir no deja siempre todas las producciones estás firmando en jaén y en otro país viviendo en territoria están muy muy vinculadas a tu tierra es que me di cuenta o sea me di cuenta con lo de cuando me fui a cambolla de grabar en el sáhara o sea yo en jaén jaén nunca había grabado siempre está siempre aparte de por los documentales de por sí yo ya siempre he viajado mucho y entonces digamos que cuando por columbia que tuve que hacer estas productos los cortometrajes y no tenía hablamos claramente yo estaba compitiendo en mi clase con gente que son que vienen de familias multimillonarias de países de todo el mundo multimillonarios de pakistán de brasil entonces yo no tenía el dinero para competir digamos con esa gente ni hacer nada en nueva york porque en nueva york te cuesta todo muy caro la que nos ha quedado yo no tenía ahora se ha quedado cortado un momento ahora está bien ahora está bien o sea que yo no tenía el dinero como esta gente que sus padres le daban a lo mejor 30.000 dólares para hacer un corto y yo soy muy poco eso no es la mayoría entonces lo que dije dije vale voy a voy a intentar hacer una historia que sea entre comillas pequeñas y voy a tirar de los recursos que tengo yo vengo a jaén me pongo a pedir favor entre comillas de oye ayúdame con esto y esto no sé qué y al final pues digamos que he conseguido hacer proyectos con muy bajo presupuesto pero que están bastante o sea están bastante bien que no se nota que son baratos muy bien muy bien eso es muy interesante aprovechar el talento aunque se tengan pocos recursos verdad josemi capitán josemi nos va a contar capitán josemi su trayectoria no te oigo ahora ahora tenía cortado el audio bueno por nada que tú casi casi lo has dicho casi lo has dicho todo yo destacar que bueno soy un productor director soy de triana muy andaluz que llevo que llevo 30 años en el sector y que hago documentales realmente pues yo soy una persona interesada desde muy pequeño en la antropología en los viajes en la aventura no sé he tenido la suerte que esta que por esta profesión he podido trabajar mucho tiempo en muchas ocasiones en países diferentes he trabajado mucho en áfrica he ido bueno que me recorrí un montón de desiertos de selvas de de sitios así he estado en las zonas árticas en la antártida que es un sitio imposible de ir he embarcado muchas veces en fin incluso he pasado el cabo de horno que de eso tengo este arete de oro que si queréis en algún momento os explico porque esto da una serie de privilegios de las antiguas de las antiguas leyendas de los marineros y y bueno pues deciros que llevo más o menos unos 15 años trabajando en el documental en el National Geographic aquí en Taiwán con Local Tiger que es una empresa que es socia de 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 documental también y y nada que me ha dado la oportunidad de 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 poder hacer muchísimas cosas en el en el audiovisual ¿no? muy interesante esa vinculación porque tu socia es taiwanesa sí os conocisteis en un mercado cuéntanos eso un poco esto es lo que pasa sí 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 es una larga historia pero pero efectivamente los los mercados que me gustaría que pudiéramos hacer algún comentario aquí de sobre ellos eh dan la oportunidad de eso de de conocer a mucha gente eh de tener muchas bueno pues en relaciones con otros productores con 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 yo tengo amigos desde que desde que voy yendo a los mercados en todo el mundo y tuve la ocasión de conocer a Sammy Han que es la productora eh de aquí y y abarcar junto a un proyecto que que en principio iniciaba en Hong Kong y luego y luego estaba o sea luego se 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 hacía en Taiwán ¿no? era un tema sobre cristal y era un proyecto muy bonito pero bueno eso eso me llevó a otro estuvimos en Shanghai pudimos conocer eh muchos temas de la cultura asiática eh y por casualidad de estas casualidades dando un paseo eh encontramos eh encontramos pasamos por un mercado de insectos y encontramos un no sé como un gran mercado de 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 había unas latitas pequeñitas no sabíamos a que se dedicaban lo estuvimos mirando ahí un montón de gente y dijimos que misterio esto que será y lo que hay dentro de las cajitas había todo el mundo ahí apostando haciendo tal bueno pues eran peleas de grillos peleas de grillos eran sí eh eh realmente en China es muy popular eh ponen cogen a dos grillos machos en un recinto cerrado eh en un recinto quiero decir un pequeño recipiente y los ponen a combatir se hacen apuestas millonarias está prohibido en China aquí en Taiwán se en Taiwán no está prohibido hay incluso escuelas de 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 este tipo de adiestramiento de 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 Chile toda esta historia la cuento porque por casualidad pues y porque tuvimos la oportunidad de viajar a este hicimos eh pensamos en un buen documental un documental que no era que no era muy popular que no estaba muy eh que no yo no sabía nada de la escuela de China y muchas de las personas que luego le he hablado de de chino digo de grillo Dios mío no había no habían oído nunca hablar de hablar de eso así que hicimos hicimos un proyecto lo presentamos a Nacional Geographic eh tuvimos la ocasión de de presentar aquí en un pichín y ganamos el proyecto luego lo intentamos que producí con Canal Sur no fue la cosa bien pero en Canal Sur hicimos un un documental y aquí otro uno dos diferentes pero del mismo tema porque yo me había comprometido ya con Canal Sur en fin que 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 a caballo entre las dos entre las dos televisiones y al final bueno pues sigue en Canal Sur yo he trabajado mucho afortunadamente he aprendido mucho casi desde el principio estoy con que cuando se inició de lo estoy hablando de 1980 vosotros algunos ni habéis nacido y eh y bueno eh empezamos nosotros con 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 el tema yo empecé con con Canal Sur y ahora estoy con Nacional Geographic bueno que vamos a hacerle ¿no? No está muy bien yo creo que es fantástico ¿no? que tener ahí ese empuje para haber dado ese paso y haber sido tan aventurero como eres ¿no? eso creo que en general yo creo que es algo que caracteriza a todos y a todas que soy aventurero y os gusta eh bueno poneros en situaciones no cómodas ¿no? no confortables pero luego uno encuentra cosas maravillosas yo creo que eso es una característica de todos los embajadores y embajadoras que tenemos en este proyecto eh le pasó también a Estrella ¿verdad Estrella? que viste el salto desde Sevilla hasta Londres pasando por Senegal y cuéntanos un poco tu historia Sin darme cuenta una cosa fue encadenando a la otra y ahora cuando lo pienso eh yo empecé en comunicación visual me licencié en comunicación visual y periodismo en la Universidad de Sevilla y bueno el último año de comunicación audiovisual porque yo estuve haciendo un poco las dos licenciaturas a la vez lo hice de Erasmus en Brighton en la Universidad de Sussex y tuve una asignatura de documentales que me encantó allí había mucha cultura musical en la calle e hicimos un documental como parte del trabajo de clase que era sobre los músicos en la calle y me gustó muchísimo la idea y como yo estaba haciendo comunicación visual y periodismo a la vez pues vi en el documental como el género que más me gustaba en el que más podía reflexionar sobre otro modo de representar la realidad, otro modo de informar y demás entonces cuando volví a Sevilla para terminar el último año de periodismo pues me puse a hacer junto con un compañero un compañero de periodismo, un compañero de comunicación visual y una chica que conocí que estaba haciendo un máster con una amiga mía nos juntamos e hicimos un documental sobre la inmigración en principio lo íbamos a hacer en Sevilla y en Andalucía pero luego pues fui a Canarias a un congreso y presentando este proyecto bueno un proyecto sobre la representación de África en los medios que era malísima y contando que entonces yo quería hacer un documental pues para ofrecer otro tipo de representación y demás pues conocí allí a una investigadora que me dijo tienes que conocer a María Mabachi y es una senegalesa que está en Madrid total que me fui a Madrid la conocí y digo vamos, no solo te tengo que conocer sino que tienes que ser la protagonista de mi documental entonces algo que empezó así como muy pequeñito al final pues me ha llevado a donde creo que estoy hoy ¿no? este documental ganó el premio Carlomano Europeo de la Juventud no sé si fue en el 2011 o 2012 por España y luego pues fue finalista a nivel europeo y bueno pues cuando yo luego me fui a Londres que me fui con una beca talentia e hice un máster sobre estudios mediáticos críticos y estudios culturales pues hice luego una segunda documental una segunda parte de este documental en Senegal porque la primera parte casi que la pedía y bueno la primera parte la proyectamos en Senegal y todo el mundo ¡ay! ¿cuándo vais a hacer la segunda parte? no sé qué entonces pues de esa proyección a la cual asistieron muchos jóvenes realizadores y jóvenes pues salieron el equipo ¿no? el equipo que luego haría la segunda parte conservé mi mi chico de postproducción que es de la Universidad de Sevilla bueno ahora está dando clases en en la Universidad Complutense de Madrid Manuel Brullón pero todo el equipo que había era Senegales y yo y la otra directora éramos una éramos directora era María Mavalli que había sido la protagonista del primer documental entonces estos han sido mis dos digamos grandes pequeños documentales porque al lado de la trayectoria de todos los que estáis aquí esto ha sido muy muy a bajo presupuesto pero para mí ha significado muchísimo y ha definido mucho la carrera investigadora práctica docente en la que creo que me encuentro ahora entonces pues eso grabamos esta segunda parte en Senegal y bueno estos documentales se han ido proyectando pues en Senegal y en España en distintos festivales y demás aquí en Inglaterra también en Londres donde estoy ahora presidiendo desde el año 2011 y ya luego pues como en este año en SOAS en la universidad en la que me vine a estudiar en Londres el máster en la que luego he hecho el doctorado y en la que ahora estoy trabajando como profesora pues hice un curso que me encantó sobre cine africano tenía una profesora magnífica que luego sería mi directora de la tesis y que ahora es mi compañera tengo esa suerte que estaba en ese momento lanzando el festival de cine africano de Londres entonces me involucré primero pues como voluntaria y luego trabajé en el festival de cine africano de Córdoba bueno que ahora está en Tarifa Tanger originalmente era Tarifa luego Córdoba y vuelve a Tarifa efectivamente con Mane con Mane con Mane Cisnero total y todo el equipo así que fue una experiencia magnífica volví a trabajar al año siguiente allí la primera vez había sido como voluntaria y aquello que parecía que había sido casual pues seguía apareciendo siempre porque además tengo que decir que yo el año en que proyecté el documental en Senegal pues hice también unas prácticas de periodismo allí en la sección cultural de Senegal de un periódico senegalés que se llama Le Soleil y me encantó la experiencia y bueno pues ahora más o menos luego si quieres hablamos un poquito más de todo pero por decir que al final ahora mismo lo que me estoy dedicando es a la docencia yo doy clases sobre cine cine en general y luego sobre festivales de cine y sobre cine africano y siempre la docencia la vinculo mucho también a mi experiencia práctica porque además de esta experiencia como realizadora pues también he seguido siempre colaborando mucho con los festivales de cine dirigí el festival de cine africano de Cambridge en un par de años siempre he estado programando soy jurada en algunos festivales así pequeñitos y demás y esa experiencia siempre la llevo mucho a mis clases Genial pues yo creo que bueno Sergio nos va a contar ahora su experiencia como empieza como un poco ha tenido su trayectoria lo que está claro es que bueno muchos habéis centrado la base en estudios en formación que luego ha dado lugar a obra que vayáis haciendo otras personas han partido mucho de lo práctico pero al final todos coincidís en el mismo camino ¿no Sergio? en la producción en la realización de obras audiovisuales ¿Qué nos cuentas Sergio? bueno bueno pues nada hola buenos días a todos y la verdad que que está muy bien conocer a los que están en esta llamada porque claro yo personalmente no los conocía bueno a Fanny la conocía que habíamos coincidido aquí en Los Ángeles una vez pero pero tío jesús yo soy fan de la escena del oso de Revenant una pasada saber que tú has que sabes que un andalugo has estado trabajando ahí tío sí sí pues eso luego cuando me toca el turno otra vez te cuento un poco la historia porque fuimos nada un equipo súper chico haciendo eso luego te cuento pero pero era un tío con vestido de verde y lo habéis puesto o era sí 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 vale vale hablamos de eso luego pues nada yo 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 soy de Sevilla yo soy de Montequinto sabes que que es mi barrio y y lo bueno lo surrealista de todo eso eso ser de Montequinto y donde me ha llevado este trabajo o sea me hace me hace mucha gracia sabes muchas veces decía yo soy de Montequinto sabes que que hago aquí con estas cosas sabes de así entonces por el trabajo por la llevaba a sitio surrealista a rodar con Jennifer López con El Chiran con Rafael con Rafael ha sido sabes uno de mis sueños sabes y el de mi madre también que era siempre me dicen un autógrafo entonces eso eso es esto entonces yo empecé en Sevilla pues yendo un poco perdido no tenía ni idea de de cómo funcionaba esto y tal y todo el rollo me gustaba el cine pues mi padre aficionaba al cine y me pasaba películas así y cuando era adolescente pues te te dio la atención entonces pasó que yo empecé en Tomare de hecho en el en el instituto audiovisual que la acababan de abrir habían sacado un ciclo formativo entré por casualidad y allí pues conocí a unos colegas pues que estaban interesados por el cine entonces eso ya empezado empezó a ser divertido ¿no? empezamos hace corto con una productora que se llama Trauma Films desde allí en Sevilla de hecho el el que estaba en el instituto en la videoteca que estaba haciendo la prestación social era Alberto Rodríguez el que que es uno de los mejores directores que hay ahora mismo en el mundo o sea tú ibas allí y le decías oye Alberto que me recomiendas llévate a Marcor de Fellini y no sé qué entonces luego lo piensas lo piensas con con el tiempo pasado dice hostia es que a mí me recomendaba las películas de Alberto Rodríguez cuando estaba cuando estaba ahí aprendiendo y tal entonces Tomare estuvo muy bien porque me dio una base así profesional en el canal y empecé haciendo práctica en Canal Sur y ya en Canal Sur me contrató a través de una productora que hacía Andalucía directo y eso y empecé a pero nada empecé bueno desde tirando cables recogiendo el cable y tal y todo eso y de esto hace ya más de 20 años entonces si te fijas poco a poco vas andando todos los escalones no sé yo nunca he tenido una una vocación en plan de quiero contar historia quiero hacer películas sino simplemente era un medio que me gustaba que es muy divertido y poco a poco bueno y si probamos un poquito para allá y si probamos y vas poco a poco y eso entonces en Canal Sur al mismo tiempo que estaba allí trabajando que me he hecho un montón de partidos del Betis también de Cámara y cosas así del Caja San Fernando que eso te lo pasaba te lo pasabas Teta no se puede Teta se puede decir ¿no? estamos en Youtube ¿no? Sí hombre no hay problema nosotros que está en América pero nosotros no nosotros estamos en Europa y en Europa esas cosas no son problemas eso son solamente en América Modera Modera y entonces en Canal Sur luego ahí entré en la carrera de audiovisuales ¿no? entonces hice la carrera me hice el Erasmus ¿sabes? lo hice en París de hecho que no aprendí nada pero me lo pasé de puta madre y después de eso estuve trabajando en Barcelona un tiempo en el equipo de arte ¿no? a mí me gustaba mucho el departamento de arte y estuve allí con el Buenafuente haciendo Buenafuente el Homo Zapping todo eso y dije pues ya está Barcelona esto es un sitio aquí se vive de puta madre me paso todo el día pintando un banquito ¿sabes? haciendo un gag con el NET esto está de puta madre y me enteré lo de las becas talentia y apliqué a las becas talentia y me la dieron para estudiar un máster en cine aquí en Los Ángeles entonces me vine para acá y claro aquí ya eso yo sí que me cambió un poco la vida ya se puso la cosa seria y dije hostia esto está interesante entonces ahí es cuando formé la productora y cuando te das cuenta que realmente lo que nosotros trabajamos no hay una sede está el mundo entero está donde están los proyectos es una cosa que te vas moviendo o por Europa o por Estados Unidos y lo bueno de ya haber montado de tener la sede en España y en Estados Unidos es que podemos hacer proyectos en España y en Europa y también aquí en Estados Unidos entonces eso te abre un poco el abanico de posibilidades de las cosas que puedes hacer y aparte una cosa que también está muy interesante por ser andaluz yo creo que los valores andaluces de la conexión con la gente que hemos mamado desde pequeños eso para viajar por el mundo y para trabajar por el mundo eso no tiene precio la forma no sé porque los mamas de estar todo el día pues bueno lidiando con 200 personas en el mismo bloque que vives y la vecina y no sé qué no sé cuánto y eso y eso pues quieras que no te entrena en el en el en la cancha en el regate corto de la de bueno de conectar con la gente y eso en el trabajo que hacemos nosotros es básico entonces no sé si he contado lo que quería que he contado perfectamente perfectamente lo has contado muy bien y además muy entretenido que ha sido muy interesante habla de las habilidades sociales que tenemos los andaluces por eso de que somos personas muy extrovertidas hay de todo evidentemente no todos los andaluces no pero que pero que es muy importante que es muy importante que es algo que que no es ah que los andaluces que el cacho no 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 que realmente sabes conectar con la gente es algo es algo no solamente a nivel de personas sino a la hora que cuentas historias también que es lo que hacemos nosotros o lo que o lo que o lo que es lo que hacemos el lado de visual eso es muy es muy interesante saber haber tenido ese inconscientemente ese máster en en habilidades sociales así se llama en habilidades sociales exactamente así se llama habilidades sociales que es muy importante claro que sí y bueno y seguro que que de eso también entiendo un poco el capitán José 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 Mí porque él también esa habilidad de trianero de tener contacto con todo el mundo en fin eso es algo ¿verdad? José Mí sí estaba sí la verdad que sí que lo estaba escuchando con mucha atención y además yo creo que yo creo que tiene una razón vamos muchísima razón a mí me ha pasado mucho con los con los indígenas con los pueblos naturales nuestra forma de expresarnos nuestra ¿cómo te digo? esa no sé yo diría esa gracia natural ¿eh? es muy fácil o nos da una facilidad para conectarnos con con gente que quiere que quiere conectar no necesitamos demasiados idiomas yo he estado no sé pues con con un montón de de pueblos indígenas desde Lacandone a Pismeo Bosquimanos Losami de Losan con muchísimos yo creo de alguna forma podemos conectar más unos pueblos que otros quizás lo siento mucho estamos aquí para el sur ¿no? pero yo creo que los pueblos del sur somos gente más fácil de comunicar con cualquiera a mí me da la sensación yo sabía que había había una gente que por ejemplo no sé llega a un pueblo y quiere rodar y si y hay una forma de plantear la historia para que la gente te deje rodar no todo el mundo tiene tiene la misma no todo el mundo tiene la misma capacidad yo creo que a nosotros el ser andaluz nos da esa fuerza esa forma de comunicación además de muchas cosas más lo que pasa es que nos falta creernos tenemos mucho más talento aparte de esas habilidades sociales yo creo que tenemos mucho más talento lo que pasa es que quizás tenemos una cosa que nos resta y es que tenemos a veces nos seguimos sentiendo porque bueno nos han marcado un sentimiento siempre de inferioridad que yo creo que tenemos que superar y que cuando sales fuera te das cuenta de que no somos inferiores es decir que monte quinto triana de donde vengamos jaén de donde vengamos tenemos sí sí que dice en mi caso eso bueno pues que tenemos eso es muy importante es decir monte quinto no es desde ahí no no es un sitio muy importante es decir igual que puede ser cualquier barrio de cualquier otro país por eso te digo necesitamos ese quizás esa seguridad nosotros mismos bueno quiero preguntar una cosa dónde os pilló y eso vamos a intentar ahora ser un poquito breve dónde os pilló y con qué proyectos pilló esto que nos ha caído encima que es esta crisis este confinamiento esta historia completamente que nos ha descuadrado que no nos podíamos ni imaginar y que de pronto nos ha venido encima dónde dónde te pilló a ti estrella ah iba a decir que empiece Fanny que es que su historia me encanta venga pues Fanny empiece Fanny vamos muy bien me parece buena idea ahí tienes quitado ahora ahora ah vale nada que yo estaba estaba de viaje que me había ido digo bueno me había ido de ronda de festivales me habían seleccionado en en Cinecast que estaba allí en California en en San José y luego también me habían seleccionado del San Diego Latino Film Festival entonces fue llegar a San Diego la misma mañana y me dicen no que han cancelado el el festival digo bueno yo que iba con mi con un amigo mío que es así como todo paranoico estaba ya en plan de yo me voy para España porque está empezando el coronavirus y digo mira yo no me voy a ir porque me han dado dos o tres noches de hotel aquí digo yo me voy a quedar aquí y luego me quiero ir para Los Ángeles bueno total que mi amigo cogió al día siguiente todo paranoico y se fue y digo pues yo no me voy a ir y y uno del festival eh dijo ay por qué no venía a Tijuana no sé qué y digo ay a mí obviamente me encantaría ir a Tijuana total que el día de antes Trump había anunciado que no iba a dejar eh la la entrada al al europeo pero yo yo que vi a Trump yo lo vi estaba hablando no sé qué pero yo no como que no me enteré mucho y de ya yo me voy a ir a Tijuana me fui a Tijuana eh allí comiendo langosta y bebiendo tequila vamos a entrar a las doce de la noche y el señor agente me dice pero tú de dónde eres y digo pero si yo vengo de aquí de de estar aquí en San Diego me dice no pero tú eres europea y digo sí pero yo tengo también mi visa americana y se pone no pero tú vienes de bueno total allí dos horas esperando que fue una experiencia también guay porque estaba allí en la frontera yo nunca había estado en la frontera y allí pues ves pasar a la gente que está borracha que ha venido de fiesta en fin veo eh algo bastante para una que se dedica al cine pues una experiencia bastante guay total que perdí mi super vuelo de Los Ángeles que ya tenía prevista alguna 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 reunión y todo y pues lo perdí que era el día siguiente y me quedé en casa de este señor con su familia que me invitaron a la langostia y luego al día siguiente me invitaron a otro restaurante y en fin me quedaron como y yo digo ah pues aquí me quedaría yo a vivir pero pero decía no no puede yo a esta familia no la conozco total que dije bueno pues me voy a ir me voy a pillar un vuelo para mi amigo a todos estos mis padres están normales pero pero con quién estás y yo que estoy en casa de una de una familia pero qué familia bueno tú verás lo que haces mi mi amiga Fanny que estás loca que no te van a dejar entrar a España que qué haces allí comiendo langosta que te vengas ya que te pille ya el vuelo que estás loca que no sé qué digo bueno tranquilidad es que me parece que era una irresponsable bueno total que me comieron tanto la olla que me cogí el primer vuelo yo digo pues me vi a México y me vi con mi amiga allí a la ciudad de México que siempre viene bien a estar en México porque a mí me encanta México pero que va al final no me pude quedar en México porque me pusieron tanto me metieron tanto miedo que me vine pagué un pastizal por el vuelo y me vine y nada cuando llegué a España pues súper triste porque llego a Barcelona el aeropuerto vacío el tren vacío me pillé un Renfe el Renfe para Jaén vacío como dos entre que salí de Tijuana hasta que llegué a Jaén pues un día y pico de viaje súper cansado y y mucha pena cuando llegué pero bueno que luego estuve catorce días encerrada sola muy a gusto porque me gusta mucho estar sola y encerrada sin salir a mí me da igual no salir pero pero pues todavía no he visto a mi madre por ejemplo bueno usted sigue encerrada es decir si sigue en confinamiento que sigo encerrada sigo encerrada sigo encerrada salgo a la voy a salir a comprar pero vamos que salgo salgo poco porque porque tengo miedo no por mí aunque yo ya he pillado en Londres por cierto pillé dos pulmonías y estuve dos meses en cama lo cual tienes que tener cuidado Fanny tengo mucho respeto a ponerme mala porque he estado mala y y no he podido hacer nada y lo pasé fatal y lo que pasa es que estoy en Jaime no estoy sola en Londres sola pero bueno no tengo miedo por mí tengo más miedo por por mis padres y por mi madre que tiene problemas con tiene problemas asma tiene ciertos problemas que claro yo digo me da mucho miedo el salir y el bueno si es por mí bueno pero yo es por ella claro oye y a ti donde te pillo Estrella que le has dado antes la palabra cuéntanos un poco pues yo estaba en Venecia probablemente en el último vuelo que salió de Venecia el 14 de febrero había muchas parejitas que habían adelantado seguramente el viaje porque era más barato entonces pues volé justo de vuelta a Londres el 14 de febrero y yo creo que fue el 15 o el 16 ya cuando se cerró la frontera y nada me vine para acá justo estaba en una conferencia que era sobre festivales de cine allí que me encantó y digo ay que bien que esto me ha venido y y nada y luego aquí en Londres donde no se donde no hubo confinamiento hasta el 23 de marzo pero el cual nos olíamos desde hacía tiempo porque yo tengo muchos alumnos de China y llegaron ya en enero con mascarillas y nosotros cuando nos decían que tenían miedo de ir a clase y demás y que debíamos protegernos decíamos ah que exagerados tal justo coincidió que había una huelga en la universidad y entonces pues se pararon las clases durante un periodo de tiempo y creo que gracias a eso no ha habido tantos contagios y la huelga acabó suspendiéndose porque se cerró la universidad ya por el tema del coronavirus antes de que reaccionara incluso Boris Johnson aquí que al principio no se lo tomaba en serio al final tuvo que hacer un poco de antropología para poder tomarlo en serio así que nada aquí estamos en Londres dando clases como lo estamos haciendo ahora aquí a través de internet con una experiencia Jesús ¿con dónde te pilló y con qué proyecto? pues en Londres aquí en Londres estábamos terminando la película de James Bond y y nada ya empezamos a escuchar los rumores de bueno lo que estaba pasando por por Wuhan cómo se estaba ascendiendo un poco la paranoia general y ya es ya te pica todo te pica el pecho escucha uno tosiendo ya oye que están cerrando algunas empresas y esto pero bueno terminando eso Bond y luego yo tenía un vuelo que eran mis vacaciones programadas para volver a Sevilla un par de semanitas y me lo cancelaron cancelaron el vuelo era para para finales de marzo si mal no recuerdo para el 22 o el 21 de marzo y y nada pues seguí trabajando nos 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 llegamos un día al trabajo nos dijeron pilla ahí el ordenador taxi y para casa y empezaba a conectarse todo el mundo trabajando remoto y ¿es posible en tu profesión en lo que tú haces trabajar desde casa fácilmente? es posible es posible lo que pasa que esto ahora mismo ha sido esto es un paso gigantesco para para la empresa de postproducción porque con la tecnología que hay hoy día es posible sí lo que pasa que el problema es la seguridad nosotros somos nosotros pertenecemos a Disney y y no te dejan trabajar desde casa ya puede ser no te dejan entonces ahora mismo se han tenido que que han tenido que dejarnos a todos trabajar de casa si no se paraban todos los proyectos entonces hemos pasado de por seguridad nadie trabaja de casa a todo el mundo coja el ordenador y para casa tenemos mucha seguridad dentro dentro de lo que es la red y todo esto pero pero si desde casa normalmente lo único que tú necesitas es una buena conexión a internet yo podría trabajar o cualquiera podría trabajar desde la desde la tableta si quieres porque tú realmente lo que estás trabajando remoto con el ordenador que existe en el estudio lo único que utiliza lo que necesitas es una conexión buena de internet pero el ordenador físico está allí en el estudio y nada pues aquí seguimos trabajando terminando eso Fast and Furious y todos los días nos conectamos yo hago mi jornada normal de trabajo y todos los días nos conectamos todo el mundo aquí hasta que pase esto un poco y empiecen a reabrir las cosas pero yo creo que van a tardar un poco en dejarnos volver al estudio sobre todo por el tema de los metros y la cantidad de gente que se monta en el metro y que es que va a cambiar mucho eso en tu empresa crees que eso va a afectar o está afectando ya está afectando mucho la por el tema de que están todas las post producciones y todas las películas y eso se están en están eso bueno la de Jay Bond se entrenaba en marzo y la mandado fue de las primeras que propusieron para para finales de año entonces todas las películas que teníamos nosotros en cola pues han estado empujando 3-4 meses incluso años porque entonces todo eso es tiempo que nos para a nosotros entonces claro pues ahora mismo no sabemos hay muchas empresas que están cerrando nosotros por suerte tenemos seguimos cogiendo proyectos pero no sé hasta cuándo va a durar esto de todas formas yo creo que están avisando creo que van a empezar a dejar volver todas las cosas a funcionar aquí también está el está Pinewoods que es donde se graban todos los estudios gordos de rodaje de aquí de Londres entonces mientras no reabran eso que es donde tienen todos los proyectos programados a no ser que sean películas simplemente de animación que sean cosas que se puedan hacer directamente de casa si se paran los rodajes paramos nosotros entonces bueno creo que se va a empezar a abrir relativamente pronto un poco como van a hacer en España de empezar a dejar oleadas de gente un poquito equipos pequeños manteniendo las distancias con protección intentar dejar a la gente y volviendo poco a poco al trabajo a la normalidad pero por ahora está las cosas paradas así que bueno oye y Sergio que Sergio cuéntanos en dónde estabas y cómo te encuentras porque tú tienes una empresa a mí pues me me pilló como casi todo el mundo en Tijuana también por casualidad sí estaba porque el proyecto que estaba haciendo yo he entrado ahora en un en un programa de Viacom para que lo que hacen es formar directores para hacer televisión para hacer episodicos de televisión yo empecé haciendo un piloto hace el año pasado entonces apliqué con el piloto a ellos me pillaron y la primera cosa era ir están rodando un show en en Tijuana que es un un show fronterizo de un de un policía de frontera que vive entre San Diego y Tijuana y tal entonces me mandaron allí para para hacer el shadow de director y y estábamos allí en los estudios donde se rodó Titanic ¿sabes? que hicieron rodaron Titanic crearon unos estudios allí y los abandonaron luego los estudios estos y es una es una pasada llegas allí y ves donde el tanque este grande donde hunden el Titanic y todo rollo dicen que está que está que cómo se dice cuando está cuando hay fantasmas allí encantado encantado o sea que dice que escucha a la gente a Leonardo DiCaprio habla por ahí en serio y entonces estaba allí y fue muy gracioso porque empezabas a escuchar cosas del coronavirus ¿no? en China en España no sé qué no sé cuánto y empieza en San Diego y empieza hostia y lo que pasó fue tú sabes cuando estás en un set y alguien se pone malo ese virus corre por todo por todo el mundo por toda la gente del set porque tú llegas te das besos te das abrazos y una de las productoras se puso malísima bueno el protagonista Michael Chiklis que es un un tipo bueno que ha hecho series de televisión ahí a lo grande es la cosa de los cuatro fantásticos se puso malo con fiebre con tos con que si llega a pasar dos semanas más tarde era coronavirus entonces la productora estuvo cinco cinco días en el hospital sin venir al set y yo creo que yo creo que pasé el coronavirus ahí te lo digo en serio yo tenía ahí un poquito de tos y tal pero no me dio no me dio nada pero claro llegó un momento ya que se puso la cosa tan extrema que se vengan a mandar a todo el mundo para casa y entonces pues claro lo mismo que Fanny yo tuve que cruzar la frontera yo tengo la residencia ahora aquí mi pasaporte es europeo y aparte me llevaba bueno los chanchullos de esto ¿sabes? el Steadicam de la serie de un amigo mío que le había comprado un equipo que no sé qué no sé cuánto me había dado dice toma dale esto a Denis ¿sabes? que era 3.000 dólares llevaba 3.000 dólares en el bolsillo en cash unas botellas de cerveza artesanal que allí la hacen en 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 Tijuana muy buena llevaba 10 botellas de cerveza y los notas pero tú eres español pero no sé qué pero en España el coronavirus y empiezan a abrir y digo verás tú como empiezan a registrarme y pero nada nada al final no hubo problema pero la frontera de Tijuana es impresionante como dice Fanny es la puerta es la puerta más grande del mundo o sea ahí entra gente continuamente millones de gente y es y es para rodar allí una película entonces a mí me pillo ahí y luego me crucé me vine para acá y estoy aquí en Los Ángeles ahora ¿en qué proyecto estabas Sergio? ¿en qué proyecto? ¿puedes seguir trabajando? estás trabajando ahora ¿no? claro entonces en ese momento yo lo que lo que más hago es publicidad ¿no? entonces en ese momento yo tenía tres proyectos que iban que estaban que iban a pasar ¿no? entonces uno era una public y el otro eran dos videoclips entonces claro en el principio la primera semana todo bueno ahora no sabemos qué va a pasar lo vamos a posponer todo a partir de las dos semanas la gente dice tía contenido hay que sacar y cosas hay que hay que ir sacando entonces claro todos vuelven diciendo bueno ¿qué podemos hacer para poder rodar para poder crear algo con las condiciones que tenemos ¿no? que está interesante porque esto es parte también de nuestro trabajo ¿no? de 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 ir de ir salvando obstáculos ¿no? de decir ¿cuál es el obstáculo ahora? ah pues que no se puede salir a grabar que no no se puede no se puede hacer nada pero claro entonces tienes que salir con conceptos que que son viables ¿no? pues por ejemplo la publicidad iba a ser un íbamos ahí a grabar pero bueno lo que hemos quedado al final es que la 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 marca nos va a mandar eh vídeos que ya tenían grabado de antes nos van a mandar el producto el producto lo vamos a llevar a un director de fotografía que tiene un estudio en su casa que va a hacer planos de del producto lo vamos vamos a hacer una reedición con lo que tienen anterior entonces bueno van a poder sacar el proyecto con los videoclips igual ¿sabes? ¿qué podemos hacer? no sé qué mira tengo aquí unas imágenes que grabó un colega en Death Valley que si pongo un tío que hace CGI aquí y le da esto puede quedar unas cosas y pues venga pues para adelante entonces ahora mismo estoy con esos tres proyectos que le hemos lavado la cara y lo hemos adaptado al tiempo en el que vivimos ¿no? porque al fin y al cabo ahora va a ir todo va a ir por ahí ¿no? a ver cómo cómo readaptamos la forma de trabajar por lo menos en el futuro inmediato o sea yo no sé en más de un año de eso cómo 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 va a evolucionar esto yo soy bastante optimista pero bueno es ya mi opinión iremos viendo oye y capitán Josemi ahí eres de los países donde mejor casi se ha afrontado esta crisis desde Taiwán cuéntanos un poco en qué estabas y cómo ha afectado si no ha afectado en qué situación estáis un poco cuéntanos y los proyectos y demás realmente casi no nos ha pillado quiero decir yo estaba en España cuando empezó todo esto y bueno empezó a darse la alarma yo estaba en España en vacaciones de Navidad y aquí además coincidió con el Año Nuevo Chino cuando yo vuelvo ya volvía con mascarillas eso fue eso fue a final de enero que me dijeron desde aquí oye trae mascarillas y demás que aquí empiezan a faltar y empiezan a faltar y hay que usarlas y tal y en España esas mascarillas todavía ni siquiera estaba planteado yo creo que todavía no está muy planteado entonces yo me llevo una mascarilla que no me pude poner en el aeropuerto de de París porque hacía hacía un transbordo allí en en París y no me la pude porque nadie llevaba mascarillas digo si me la pongo van a pensar que estoy enfermo yo que es lo que pasaba antes en Europa en España en general como te vean con una mascarilla que estás malo vamos y me la empecé a poner en el avión ya que vine para Hong Kong entonces aquí no aquí realmente cuando cuando yo llegué todo el mundo de España los amigos demás muchos muchos de los amigos y la familia estaba muy preocupada porque el virus estaba cerca pero pero claro no contaban con la audacia de los orientales con respecto a los virus ya tienen experiencia aquí no ha llegado hombre ha llegado pero muy muy suave muy muy controlado yo estoy en Taiwán como vosotros sabéis es una isla el tamaño será como Andalucía un poco más un poco más grande que Andalucía tiene 25 millones de habitantes y han pasado como por tres epidemias como estas entonces digo como estas incluso el SARS ya les afectó mucho más claro los cogió desprevenidos pero ahora no ahora ahora todo el mundo empezó a usar mascarillas yo nada más que llegué acabó el año nuevo chino los colegios no se volvieron a abrir ya estaba habría había aquí en Taiwán había seis casos o sea seis cada día ahora hay 400 pero vamos que no ha avanzado en absoluto se ha controlado totalmente aquí la gente lleva mascarilla a todo el mundo hay mascarilla para niños hay mascarilla para adultos hay mascarilla yo tengo trabajamos en la oficina con una mascarilla es decir esto para mí es todos los días pero no desde ahora nosotros trabajamos desde el principio desde febrero llevo yo la mascarilla para arriba o para abajo pero no solo la mascarilla lavarse las manos bueno eso es poco el alcohol en cada sitio en cada establecimiento en la puerta de en la puerta de bueno pues de los supermercados en cualquier sitio el alcohol llevar un cacharrito de estos de alcohol todo el mundo medirte la temperatura en los restaurantes en el bloque donde yo vivo el portero te mide la temperatura cuando entra que digo yo que si me da a mí que tengo fiebre que hace que me manda afuera porque yo vivo aquí o sea que si yo vivo en mi casa y el hombre me mide y resulta que tengo 38 que va a decir oye que tú tienes coronavirus no puedes entrar a tu casa no lo sé realmente ya te controlan porque la idea está en controlar a la gente que tiene para ver cómo va siguiendo el proceso y demás imagínate hay que tener hay que tener en cuenta la filosofía oriental con respecto a eso nosotros en Europa o en el mundo occidental estamos muy acostumbrados al tema de la sanidad quiero decir no es que aquí no se lleve que se lleva pero digamos que se lleva de otra forma nosotros estamos más confiados en nuestra sanidad en nuestros controles de sanidad en los restaurantes en todos sitios y aquí no aquí la gente desconfía un poco más se tiene que cuidar a sí misma qué pasa que aquí la mascarilla es una cosa pero habitual fuera parte de 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 virus y de nada yo aquí al montador mío bueno aquí que ha venido cuando se resfriaba él se ponía su mascarilla venía con mascarilla yo decía vaya hombre ya está aquí el Darth Vader pero me obligaba a mí a que en el momento que yo estuviera resfriado me tenía que poner claro solidaridad y compañerismo yo digo bueno pues ahora era yo el que andaba con la con la mascarilla eso en España supongo que a partir de ahora empezará a cambiar la situación y empezará la gente a pensar que la mascarilla no se lleva por protección para ti sino por protección para los demás ya que no y te afectan los proyectos Josemi bueno me afecta y no me afecta verás nosotros trabajamos para National Geography National Geography como ha dicho Sergio me parece que lo ha dicho no sé si Sergio o Jesús quien trabaja para Disney Jesús no Jesús pues Disney para National Geography ahora es de Disney ahora es pero todo lo tienen todo ha parado todo ha parado todo diciendo bueno pues paramos los rodajes y demás nosotros tenemos otros proyectos que estamos trabajando y no nos ha afectado demasiado pero desde Estados Unidos nos dan la orden de parar en National Geography de no rodar aquí que aquí no hay confinamiento ninguno o sea una cosa totalmente fuera de fuera de toda la lógica pero nosotros porque tenemos otros proyectos y vamos rodando me ha cogido con un proyecto muy bonito que estoy haciendo que estamos haciendo de los jacas que son una digamos una etnia china que son agricultores a mí me encanta mucho la antropología trabajar con con pueblos naturales y demás me encanta y estos son muy parecidos son muy parecidos a nuestros gitanos y tienen todo el arte tienen una comida fantástica de unas fiestas estupendas son gente son gente digna estamos la comida es la única bueno la comida asiática es muy buena en general pero la jaca es que además es salada y grasa de grasa de cerdo es un placer conocer a yo voy conociendo cada cachito de Asia poquito a poco pero vamos conozco ya conozco ya muchísima así pasito a pasito muy bien oye vamos a cambiar un poco Jesús nos va a contar porque nos ha dejado completamente intrigado con lo del tema del oso y ya pasamos a hablar un poco de los festivales de los mercados porque aquí había interés en hablar de eso pero no podemos evitar que nos cuente Jesús tu tema del oso de toda esa de toda la película del efecto como lo hiciste que está ahí Sergio que no puede vivir hasta que no se entere de cómo funciona esto bueno el truquillo la historia ¿se me escucha? ¿me oye? sí 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 bueno básicamente con esa peli fue súper curioso porque fue el mismo año que a nosotros cuando acabamos proyectos los que llevamos ya un poco de más tiempo en la empresa ellos te dicen oye pues tenemos esto esto y esto ¿en qué película te gustaría trabajar? si es posible pues acomodamos lo que tú quieras y en ese momento era justo cuando el año que que salía Star Wars el episodio 7 está todo el mundo en el estudio yo quiero trabajar Star Wars Star Wars y nosotros nosotros tenemos normalmente Star Wars es una peli que es de ILM que el 90% 85% de la película la hace ILM es una es una IP de Lucasfilm y nosotros somos una división de Lucasfilm entonces pues eso pertenece entonces la hacemos la mayoría de la película pero allí en Vancouver que era donde yo estaba se divide ILM tiene ILM tiene San Francisco que es la original y luego tiene Vancouver, Londres, Singapur y ahora abierto en Sydney y el trabajo pues se divide un poco entre todos los estudios y nosotros normalmente tenemos hoy día las películas antes del rodaje se hacen una previs que se llama que son como unos story wars animados que son espectaculares la película entera casi hecha en animación y lo que teníamos allí pues yo lo vi digo sí Star Wars pero van a salir tres Star Wars más habrá tiempo para trabajar en Star Wars y y la verdad que lo que teníamos allí no me resultó muy interesante entonces luego bueno pero tenemos otra peliculita esta pero va a ser un equipo muy chico no sé qué y vimos una y era la secuencia nosotros teníamos allí lo de la nieve lo de los búfalos y luego estaba la secuencia del oso y estaba hecho un poco así en plan como en una película indie de bajo presupuesto pues estaba sabía allí un el oso pues oye pues parece que está puede que esté más entretenido bueno pero el equipo va a ser como va a ser un equipo eso bueno estaba todo el estudio trabajando esto está interesante entonces me apunté a ese proyecto y estaba todo el estudio trabajando en Star Wars en el episodio 7 todo nuestro estudio y estábamos nosotros un equipito súper chico entre nosotros y San Francisco en San Francisco estaban haciendo la iluminación del oso y eso y aquí en Vancouver estaban haciendo la animación y la composición que es lo que lo que yo me dedico que es un poco ensamblar una imagen como Photoshop en movimiento ¿vale? nosotros ensamblamos la imagen y hacemos que parezca que ponemos los elementos ahí para que funcionen los renders para que funcionen parezca que están grabados a la misma hora del día con el mismo grano la misma distancia focal en la integración de la imagen final y y nada eso bueno pues allí estuvimos yo cada vez que me preguntan de cuál es la película que más más orgulloso te siento que has trabajado pues sin duda es la secuencia de Revenant por aparte nos llevamos un montón de premios por la secuencia de efectos especiales y y luego que éramos un equipo comparado con eso súper chico haciendo haciendo una pues eso la secuencia que yo creo que quedó quedó espectacular y y respondiendo y respondiendo a Sergio pues pues sí vamos era un eso eso fue lo curioso con esta con esta película en aquel momento no podíamos contar nada porque Iñarritu se desenfadaba y y no se podía contar nada pero sí 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 pero eso ya prescrito la película ya tiene tiempo ya vale hablar que en principio no hemos podido sacar ningún breakdowns o cosas así aparte de enseñarlo a los festivales porque normalmente cuando se acaban las películas enseñan cómo se hizo ¿sabes? y del oso creo que había un poco de secretismo no sé por qué no quería que se enseñara nada de cómo se hizo pero un 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 encima de Leonardo DiCaprio había un 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 hombre allí con una cabeza de otro encima de plástico para tener un poco de referencia de la altura de un oso un grizzly y y había pues Leonardo DiCaprio tenía cables por todos lados y entonces ellos estaban tirando del cable para que pareciera de pareciera que que del movimiento cuando lo lo muerde el oso y lo arrastra entonces el oso se tuvo bueno ese departamento que se dedica a limpiar todos los cables a borrar los cables y eso luego el oso se recrea digitalmente y le pone encima todas las interacciones y eso lo hacemos nosotros la integración las zarpas pero sí fue una aventura taladamos en hacer plano ese que creo que tal dos minutos tardamos cerca de ocho meses en un plano solo jesús tú sabes cómo cómo se coreografía eso tío o es decir la cámara por ejemplo decir pues los cables tiran para acá tira para allá es como un stand coordinator o el VFX o yo en ese pues no sé no sabría qué decirte yo creo que eso al final es una colaboración no es tu departamento pero digo no sí pero es una colaboración es una colaboración de todos porque ahí ahí ten en cuenta a no sé que sea un un director súper poderoso un productor súper poderoso que quiere que se haga lo que él dice normalmente es una colaboración porque claro el director dice vale echar tiro de cámara en ese momento el 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 director de fotografía que es Chivo vale y son dos personalidades que este hombre tiene mucho poder también entonces y luego está el claro ellos dicen nosotros queremos hacer este tiro de cámara con estos ángulos y este tipo de movimiento pero luego te llega ahí el visual supervisor que dice cuidado si hacéis esto así 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 esto no va a salir bien esto luego os va a costar la misma vida borrarlo el oso no va a quedar bien en este ángulo entonces un poco una coordinación de un equipo yo no sé yo no estaba en rodas en ese momento entonces no sé cómo lo hicieron pero siempre un trabajo en equipo porque no tiene sentido tú al final lo que quiere es que la el resultado final sea salga lo más espectacular y lo más bonito posible entonces cada uno sabe más de cada departamento si no le echas cuenta al de los efectos especiales cuando es una escena que vas a recrear totalmente un oso pues bueno pero yo creo que eso esa escena la entrenarían millones de veces en plan teatro porque dura creo que eran 5 minutos bueno dura 5 minutos y y luego pues eso ahí yo creo ese tipo de escena es como Berman Berman pues es un poco teatro la grabarían un plano la grabarían muchísimas veces y y eso pero yo siempre supongo que ser una colaboración entre todos entre todos los los diferentes departamentos que están en el rodaje joder tío pues más dado el día pues yo pensaba que era un oso de verdad tío en ningún momento hay oso de verdad por eso a veces no se pueden preguntar estas cosas porque hay que mantener la fantasía esa fantasía que provoca el cine claro que sí la magia la magia sigue 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 bueno no quería decir Josemi tenía mucho interés en hablar de los festivales y perdón de los mercados Josemi era de los mercados Josemi que es lo que tú querías porque era algo que te preocupa cuéntanos o que te interesa ese comento bueno yo no bueno era una propuesta porque me parece que es muy interesante para la producción en general yo me refiero sobre todo al documental y a mi propia experiencia aquí en Andalucía también desde el ABA hubo hay una historia con respecto al tema de los mercados y como fueron los inicios lo que pasa bueno parece una historia ya como muy antigua pero es verdad que en aquellos tiempos que estaba incipiente nuestro nuestro sector bueno pues el ABA precisamente la fundación estaba empezando y se buscaban se buscaban ayudas por todos sitios y bueno una de ellas fue llevarnos a los productores a los mercados entonces estaba Carmen y Diana a la que yo le agradezco de verdad bueno desde aquí en todas mis películas le agradezco porque me cambió la vida ella me enseñó un mundo bueno me lo enseñó porque ella estaba en el ABA en ese momento estábamos bajo la antena de la antena media tenía la antena media después se buscaba los ayudos las ayudas de extenda que entonces se llamaba la CDA a mí me ha contado Carmen y Diana que algunas veces ha llevado incluso un jamón en la maleta a CAM por ejemplo que era el mercado audiovisual más eh más popular más cercano entonces para nosotros y era bueno pues un mercado de los más importantes audiovisual llevar la maleta un jamón junto como ella dice con su fraga imagínate para dar allí una copa y poder atraer a la gente a nuestro pequeño stand que era compartido bajo el paraguas de antena media por qué quería yo comentar un poco el tema de los mercados nosotros nos dijeron yo estaba en la producción más que en la dirección entonces yo he aprendido muchísimo es más lo que estoy haciendo ahora es fruto de aquel de aquellos digamos de aquellos tiempos en los que podíamos ir pues con ayudas eh a los mercados ¿no? que éramos de alguna forma podíamos con una subvención un poco en en fin de muchos tipos de ayudas para poder ir nosotros íbamos a todos los mercados que podíamos eh yo recuerdo que Carmen nos decía al principio nos decía el mercado te puede dar dos sensaciones una tú puedes llegar al mercado y decir eh decir Dios mío ¿qué hago aquí? ¿cuánta gente importante? esto es las grandes empresas la prioridad yo prefiero mi mi canal subo allí una una historia local o podías tener una sensación diferente y era decir oye este mundo me encanta yo pertenezco a esto como tú decías antes eh nosotros tenemos mucho potencial nosotros podemos hacer producciones a nivel internacional podemos tener contacto con cualquier productor yo me de verdad yo busqué un productor chino yo no hablaba absolutamente nada de de inglés entonces ahora tampoco bueno pero quiero decir que tampoco mucho eh pero yo yo bueno pues me he ido a comer con él he intentado hacer una coproducción tengo un coproductor ruso que que he contactado también yo creo que los mercados son muy importantes pero claro no sé si aquí eh los compañeros tienen esa iniciativa a veces no esa inquietud del tema de los mercados audiovisuales yo lo digo desde mi sector del no sé si Fanny eh bueno pues podría podría interesarle de alguna forma participar en algún mercado antes había uno en Andalucía que estaba muy bien yo también era vamos total que era mercador dios mío como he hecho de menos ese mercado era un mercado que estaba en Málaga eh con el festival de Málaga pero realmente funcionaba independiente también era extenda entonces quien ayudaba con eh sí sí hacía hacía allí un o sea realmente financiaba de alguna forma la historia y y y sí yo tengo un gran recuerdo de los mercados y creo que 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 es una forma que es una forma estupenda de poder desarrollarse y yo creo que ¿qué pensáis? ¿qué pensáis? a ver ¿alguien que quiera comentar? yo más que mercado voy a festivales voy a festivales por o sea el mercado yo veo me va a tocar ir a mercado el único mercado en el que en el que yo estaba en el de Berlín porque estuve seleccionada para el programa de Talens de la Berlinales y entonces está el el european film market durante durante la Berlinales y entonces sí que fui allí porque tengo otro proyecto de documental que todavía no lo he terminado que llevo ya 10 años con ese proyecto y sí que estuve allí intentando buscar un distribuidor y pero sobre todo a mí yo voy sobre todo a festivales para conocer a los programadores porque los temas de los se está poniendo como muy complicado que te seleccionen en los festivales y y yo creo que hay importante allí que te que te vean en persona que que te vean que tú presentes la película a la audiencia y que y que en fin y que te y que te que te conozcan porque como no vayan no se quedan con tu cara no no te pillan esa energía que tú tienes ni porque has hecho esto y entonces pues yo siempre voy a los festivales en plan a conocer a gente a todas las fiestas a emborracharme a a todo a darlo todo porque siempre se van a quedar se van a quedar con con quien eres y luego la siguiente vez que tengo otra película pues ya le escribo un email directamente oye mira tengo esto y a parte de los festivales le le encanta que tú hayas empezado con un corto y luego le lleve otra cosa y así pues hasta hasta que te he seleccionado en festivales de clase que ya pues yo he ido muy poco a poco como ascendiendo hasta llegar a la a los festivales de clase y entonces pues así muy poco muy poco a poco yo lo que veo es que bueno es verdad que hay muchos festivales vinculados a mercados eso se produce es decir que eso es una realidad eso sabe mucho estrella de hecho ella da una asignatura como ha dicho antes que precisamente es de festivales con lo cual está al tanto de eso y bueno yo como crees tu estrella que después de toda esta crisis en la que lo presencial bueno pues va a estar un poco más complicado por lo menos durante un tiempo tú crees que se va a producir un cambio de hecho se está produciendo ahora ya con los festivales hay los festivales que han tenido desde Málaga por ejemplo se ha suspendido y bueno y ahí estamos viendo a ver qué pasa con los restantes qué idea un poco tiene tu estrella y el resto si quiere decir algo pero bueno le doy la palabra estrella a ver qué que ella nos dé un poco su opinión y yo creo que estos dos temas en realidad se enlazan muy bien porque en cuanto se ha hablado de mercado lo primero que ha dicho Fanny ha sido que más bien ella iba a festivales y al final mucha gente dice que un festival como el festival de Cannes es más mercado que festival porque allí en realidad no hay públicos más que la gente que ya está un poco en la industria y yo creo que más que qué va a pasar ahora con los festivales es o qué va a pasar en el futuro es qué está pasando ahora mismo o sea a mí me pareció bastante gracioso como la gente en España empezó a mandar un montón de mensajes por el chat como cómo rellenar el tiempo y yo diciendo madre mía no sabes qué hace cuando estás en tu casa porque y en realidad lo que ha sido muy bonito es que los festivales de cine han demostrado que tienen muchísima importancia en la gente y como instituciones al final porque como son cíclicos la gente siempre está a la espera de que esas cosas lleguen y pasen y me ha gustado muchísimo cómo se ha sentido la responsabilidad de seguir presente en la gente entonces ha habido festivales bueno festivales de estos grandes que han decidido por ejemplo unirse y ofrecer un festival online estos lo van a hacer por ejemplo en un formato que se llama We Are One que une a los festivales de los que se llaman los festivales de la lista A los de Venecia, Berlín, Cannes y demás desde el 29 de mayo al 7 de junio van a estar proyectando películas por YouTube gratis pero está San Sebastián ahí ¿verdad? sí pero yo creo que esto es algo que de todas maneras esta gente ha hecho inspirada por festivales más pequeñitos los cuales reflejan hasta qué punto estos festivales son importantes para añadirle valor a películas como las que tú hablabas Fanny pero también a la cultura cinematográfica de los distintos lugares de las películas programadas ¿no? y como luego los festivales también adquieren valor por las películas que programan y que luego se premian y que pasan a festivales más grandes como los de Cannes ¿no? y una de las primeras iniciativas de hecho ha surgido y os llevo a mi ámbito como decías de especialización que bueno es casual porque es un país que tiene muchísima producción cultural y es una iniciativa del Centro Yenenga que es un centro que fue fundado hace un año o así por Alan Gomis un director de nuevo cuyas películas se han dado a conocer a través de la circulación en festivales y que ha formado un centro de formación cinematográfica en Senegal porque él tiene raíces senegalesas aunque él está en París y durante ya casi un mes están siempre a través de la página Facebook que tienen ofreciendo películas que durante un par de días están disponibles con contraseñas para que la gente las vea de manera gratuita y por ejemplo el festival de cine africano de Córdoba bueno perdón de Tarifa está ahora también colaborando con la fundación Tres Culturas del Mediterráneo ofreciendo también programación de cine que ahora mismo tienen Adiós Carmen ¿no? y bueno y también en Ibiza igual la muestra de cine africano es decir que muchísimos festivales y muchísimos directores también han abierto sus películas para que la gente las vea así que al final esto se está convirtiendo como una especie de de festival de cine global pero en el que la gente ve las cosas de manera no sincronizada que yo creo que es súper interesante y creo que esto puede dejar un legado bastante curioso en las próximas ediciones veremos a ver bien yo me imagino que no se perderán llegaremos a seguir manteniendo los festivales por lo que decía también Fanny porque es muy interesante también para conocerse personalmente ese contacto el otro día hablamos también en el encuentro primero que tuvimos que no podíamos decir por mucho que se haga mucho contenido audiovisual a través de la red etcétera y se consuma como es la experiencia de un cine como es la experiencia de un festival como es la experiencia tanto para el público como para la propia industria yo creo que no se perderán lo que pasa es que quizás se añadan no todas estas cosas que tú comentas estas nuevas iniciativas que surgen como consecuencia de esta crisis ¿no? y es todo este aspecto pues pudiéramos decir bueno pues eso a través de la red de ese trabajo a través de la red que es muy interesante también que yo he hecho yo he hecho muchísimo de menos ir al cine porque en Nueva York iba al cine íbamos al cine en plan todas las semanas y se veían los íbamos a preestrenos con charlas con director entonces la experiencia es totalmente diferente porque es que a mí o sea no me no me enriquece lo mismo ver una película en mi casa que la experiencia es totalmente diferente creo que había países como Dinamarca que estaban empezando a ofrecer cines de verano pero desde los coches entonces no sé si también el aeropuerto de Vilnius creo que era que había abierto y entonces pues en las pantallas donde normalmente están las llegadas y salidas de aviones que ahora ni salen ni llegan pues estaban proyectando películas y la gente va allí con los coches pues no sé si hay un aforo de 200 coches creo que había leído y así están intentando paliar un poco esa nostalgia que tiene mucha gente como Fanny y yo sí yo también yo creo que son iniciativas buenas de para intentar eso pues paliar un poquito ahora mismo la situación pero el cine no lo pueden ni lo deben de quitar en ningún momento y de hecho hay muchas películas que se graban exclusivamente para cine aunque luego las pones en televisión que de hecho hay mucha gente que se enfada muchos directores que cuando le a lo mejor una vez que graban la película la han terminado las productoras luego ven que no van a tener tanto éxito como creían y las venden directamente a Netflix entonces claro esta película está grabada para que se viera con ese tipo de formato cuando lo metes en Netflix que bueno en algún momento vale pues para seguirle dando bombos a la película pues guay es que esa misma la secuencia esa misma del oso o sea verla en el cine que es que en sí esa película que está hecha para cine porque es que está allí en la pantalla nosotros tuvimos que hacer un corte especial para el avión así que imagínate para la edición de avión para que se pudiera ver lo mejor posible en la pantallita del avión que el formato es mucho más estrecho ¿sabes? no es el formato panorámico entonces bueno sí sí es un crimen es un crimen que quiten los cines ni que lo planteen Sergio como anécdota aquí están abiertos los autocines genial que si está yendo la gente al cine pero desde el coche fenomenal buena idea oye una cosa no quiero que nos olvidemos de tratar esa vinculación Andalucía y es decir eso de tener una empresa tenemos dos empresas en este caso pero incluso para el resto de los profesionales os planteáis esa necesidad de seguir vinculados al sector audiovisual Andaluz de no perder ese contacto de estar al tanto de hacer posibilitar ese continuo encuentros y demás contadme un poco pensáis que eso es positivo es interesante es necesario como lo pensáis que se puede articular de alguna manera mejor que ideas tenéis un poco contadme a ver ahí os dejo quien quiera empezar a ver bueno yo empiezo con el tema de la empresa que el tema de la empresa o sea es que yo creo que es muy importante crear puentes entre Andalucía y el mundo entero eso eso está claro y y entonces pues si no si no te si no te abres no viene no viene el el flujo de negocio Andalucía eso está claro entonces para eso pues tienes que tienes que bueno irte a los países hacer relaciones el famoso networking entonces de ahí y poco a poco van saliendo van saliendo algunos resultados nosotros yo te puedo hablar de la experiencia que tenemos nosotros con Timber Film que es la es la productora nuestra que la tengo yo con dos socios más con mi hermano Miguel Ángel y con Pablo Gregorio que también es un este es de sonido este hace un sonido también y está en Barcelona y a lo mejor tú podemos hablar de la gente que conocemos que está fuera de Andalucía y tal y con lo que tenemos eso o sea decir yo hago muchos contactos aquí en Estados Unidos entonces producciones de Estados Unidos que quieren rodar en España o en Europa pues nos nos llaman pues claro evidentemente necesitas una productora local aquí que contrate a la gente y que sepa cómo funciona cómo funciona el tema fiscal y el tema de permiso entonces eso lo necesitan entonces eso eso es algo necesario eso es algo necesario entonces es un modelo de negocio como otro cualquiera es decir si tú tienes una empresa en Andalucía y otra necesita de una empresa en Andalucía pues para hacer su producto pues tiene tiene mucho sentido y al contrario lo mismo o sea decir mucha gente o muchos clientes en España que pues que quieren rodar en Estados Unidos por las circunstancias que sean porque quieren rodar con un talento que vive en Estados Unidos porque quiere rodar con paisajes que es en Estados Unidos entonces necesitan pues saber alguien que conozca el terreno allí que tal entonces con eso a nosotros estamos trabajando con ese modelo ¿no? y pero claro nosotros bueno estamos navegando la vicisitud de que es pues la empresa estamos desarrollando el problema cine intentando desarrollar cine ahora acabamos de sacar una coproducción mexicano española con una película que se está haciendo que se llama Santa Bárbara estamos estamos liados con eso pero claro también estamos intentando y nosotros llevamos un montón de años intentando ¿cómo se dice? desligar el tema de las subvenciones para hacer cine en Andalucía no vamos a desistir pero vamos a intentar vamos a seguir intentándolo ¿no? entonces ahí no 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 desistimos estamos intentando ver cómo es cuál es el modelo por qué la dan por qué esto por qué lo otro y eso pues bueno también es parte del de los de la personalidad de cada de cada país de cada de cada zona y eso y eso solamente lo podríamos hacer teniendo teniendo un una productora teniendo una base con la que con la que trabajar y bueno no sé yo igual no sé o sea podemos hablar de un montón de cosas sobre la empresa a todos los niveles no sé ahí en el en el tema de las ayudas si si me gustaría saltar porque a mí yo pienso siempre lo mismo es decir yo mi goal final es volver para Sevilla remoto yo por eso ahora mismo a mí cuando cuando me he empezado a trabajar remoto desde aquí en Londres bueno se ha abierto una puerta impresionante para que en algún momento da igual que yo esté aquí a ellos no les importa que yo esté aquí o en Sevilla y entonces yo eso es ahora mismo es espectacular que se pueda trabajar remoto en este tipo de cosas y bueno pero a mí una cosa que siempre me me para tirarme de los pelos cuando por ejemplo yo estaba en Vancouver yo sé que también es muy fácil decirlo de oye no porque traigan ayuda que es muy fácil hacerlo no sé cómo no sé cuál es la forma de hacerlo pero de verdad tienen que encontrar la manera porque por ejemplo Vancouver es nada Vancouver es súper pequeño y sí Canadá tiene unos paisajes espectaculares pero la ciudad en sí es nada escopea pega los mismos edificios no tienen nada en absoluto de bonito pues allí había rodajes día sí día también allí yo iba al estudio y como si fuera allí en el centro no se iba ni a la costa ni nada yo iba al estudio a trabajar y allí te veías The Walking Dead te veías The Ball te veías Deadpool y luego cuando ves las películas te das cuenta porque aquí tienen cuatro calles siempre son las mismas calles lo que pasa que le cambian el fondo le cambian los edificios luego en postproducción y eso entonces Canadá tiene unas ayudas espectaculares y yo siempre le decía al colegio pero ayer bueno en España no te digo pero en Andalucía tenemos monumentos tenemos todo es que lo tenemos gratis tenemos el tiempo tenemos desierto tenemos nieve es que tenemos todo y por algún motivo es demasiado caro pues eso lo de siempre grabado en España ahora gracias Canarias por ejemplo estás empezando a meter ayuda para que se graben allí películas que de hecho la urtina de Malbert que estamos trabajando ahora la de Los Eternos se ha grabado allí una secuencia muy grande pero eso a mí me encantaría que se si estás hablando un poco Jesús entiendo de incentivos fiscales cuando hablas de ayuda si exacto de atraer las empresas para que hoy el gobierno ha comentado no sé si habéis tenido noticias de lo en español de que bueno pues se van a empezar a apoyar una serie de incentivos fiscales a establecer una serie de incentivos fiscales para la cultura y concretamente para el audiovisual con lo cual bueno me parecería súper bien porque es que talento hay muchísimo pero muchísimo muchísimo de personas y lo que pasa es que allí en España es que se vive muy bien la verdad y nos cuesta mucho salir pero tenemos un talentazo y yo cuando eso por los países que me estamos viendo conozco españoles y además siempre lo mismo todos tenemos muchísimas ganas de volver y luego cuando te encuentras en los países estos haciendo las ayudas en Canadá los tax breaks que se llaman son espectaculares pues todo el mundo se va a grabar allí y no tienen mucho y si con muy poquito hacen mucho pues imagínate allí en España y más en concreto en Andalucía que lo tenemos todo por defecto pues lo que se podría hacer de Castillo de Monumento eso es parte de lo que de lo que se puede hacer haciendo un entramado empresarial andaluz es decir crear presión para el gobierno decirle mira pero con casos reales como tú dices hacer un estudio de Vancouver y decir mira Vancouver dos mil producciones en tres años con esta exención fiscal ¿no? ese tipo de cosas y presentar proyectos reales de gente que realmente lo ha vivido de gente que realmente tiene acceso a esos datos de gente que que en ese caso somos nosotros entonces yo creo que que ese es el pequeño grano de arena que podemos hacer con pequeñas empresas productoras en Andalucía el crear a quizá una fuerza de poder un poco más grande para decir mira hay todos estos casos alrededor del mundo esto está probado que funciona que tú abres exenciones fiscales y la gente viene y más ahora sobre todo con tantísimas televisiones que están abriendo es que es una empresa de estas gordas es que en un mes te monta un estudio en un mes alquilan un edificio entero y te montan un estudio y están ya bueno Sidney fue a abrir y al mes ya tenían planos de Star Wars y esta gente te abren en cero coma y te trae gente pero eso hay que encontrar las ayudas Estrella y Josemi que decís al respecto Josemi tú tienes una empresa que tiene además aquí y allí cuéntanos un poco ponte el micrófono lo tienes quitado el micrófono activalo esa es despiértate Josemi que nos dijiste que te despertáramos si te quedabas que estar de allí no lo ha visto yo dormirse todavía eh todavía no te preocupes que teníamos aquí el café a mano yo lo he visto con el café yo lo he visto con el café bueno yo comento que efectivamente o sea que sí se puede hacer lo que yo con respecto a lo que vosotros decís yo creo que hay organismos que está la fil comisión que está haciendo una labor estupenda en Andalucía me da Piluca Querol yo creo que están haciendo se han llevado muchísimas rodajes para Andalucía pero vamos no es este mi campo yo con respecto a un documental si puedo decir que bueno en algún momento si podemos plantear alguna coproducción algo así yo lo más que hago dentro de dentro de la relación entre entre Andalucía y donde bueno donde tengo la empresa también aquí en Taipei es traerme mi gente cuando trabajamos nosotros aquí en el en el cualquier o sea un documental o cualquier cosa que sea o cualquier programa fuerte yo me traigo mi director de fotografía de allí de España me traigo de España de Andalucía que son andaluces yo me si puedo si puede venir mi técnico técnico de sonido músico yo he tirado de mucha gente que ha trabajado aquí conmigo y que y que sí o que ha trabajado o aquí o en otros sitios quiero decir a lo mejor he buscado a un técnico de de fotografía o sea un técnico director de fotografía y me lo he llevado a Holanda o no en el caso en el último programa que tuvimos vino Rubén y y bueno pues se vino desde España allí yo que lo que lo que yo puedo hacer es lo que hago yo pienso yo sigo insistiendo esto yo sé que no es el mismo sector pero antes con el tema por ejemplo el tema de Mercado un mercado que desapareció había mucho intercambio la gente podía conocer Andalucía realmente se le llevaba a Málaga había una había muchísima oportunidad digamos de darnos a conocer y de hacer cosas yo creo que una empresa pequeña lo más que puede hacer plantear una coproducción llevarse lo que se pueda hacia allá hacia allá y traerse hacia allá es un intercambio pequeñito no creo que sea pero Josemi te digo que desde bueno hace ya varios varias ediciones un par de ediciones tres desde Málaga se está activando muchísimo el tema de industria dentro del festival de Málaga te lo digo para que también lo tengas en cuenta no está creado el festejar como originariamente era el mercado pero sí está habiendo muchísimas iniciativas de industria dentro del festival se está poniendo en marcha y está funcionando bastante bien este año desgraciadamente no porque se ha tenido que suspender no sabía si se va a hacer en septiembre todavía no se ha dicho nada pero llevamos dos ediciones que se está apostando también por ese movimiento de la industria también dentro del propio festival yo creo que hay encuentros de productores sí 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 están generando esos encuentros de productores del sector de la industria precisamente una parte que está justo un edificio que está pegado al puerto y la verdad que está dinamizando dentro del festival se está dinamizando mucho la parte de industria sí ahora en cuanto se vuelve cuando vuelvas a hacer yo te estoy dando ideas para que puedas bajar a Málaga y puedes estar ahí porque se están haciendo cosas interesantes Estrella pues yo diría que siempre sigo vinculada Andalucía la verdad es que siempre me he visto un poco como muy en tránsito en tránsito lo del hombre se ha ido alargando pero yo sigo colaborando mucho con gente de allí de Andalucía y de España estoy por ejemplo en Wirico una asociación cultural que tiene una revista online de arte y cultura africana en la que hay también otros dos sevillanos que se formaron también en la facultad de comunicación de Sevilla que hacen periodismo cine y demás y me gusta mucho apuntarme a lo que pueda intento cuadrar la fecha para un curso aquí para hacer una entrevista allá para cualquier reportaje así que me gusta mucho luego también colaboro con otra periodista Lucía Benítez que está en la Universidad de Cádiz y en Canal Sur y hemos hecho también por ejemplo cursos de formación en fin todas las películas que siempre he hecho el documental por ejemplo último de Diabel Sisoko la historia de un grion lo proyectamos allí en el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla trajimos al músico hicimos un concierto siempre continúa siendo una referencia y un lugar en el que me encantaría en algún momento dado desarrollar mi trabajo aunque sea temporalmente también como digo pues colaborar con el Festival de Cine Africano de Tarifa y me gustaría asegurar que seguir haciéndolo en futuras ediciones si las fechas lo permiten es decir que siempre continúa estando presente en mí y lo que estaba pensando ahora es incorporarlo también a mi docencia no solamente ofrecer la especialidad de cine africano sino también ir trayendo poquito a poco cine andaluz cine español e incluso pues a gente que está haciendo cine allí para traerlos como invitados y no solamente de manera teórica o al director del Festival de Cine Europeo de Sevilla o a algunos de estos embajadores por ejemplo los que están aquí en Londres vayan a ser embolados próximamente Jesús te veo ya en mis clases el año que viene hablando en inglés yo nací después de 10 años como yo con mi inglés de los montes tú te pones te pones a montar osos y cosas de esas y ya está vale hemos debate yo me apunto un bombardeo lo que pasa que cada vez que me invitan algo de inglés de uff en inglés ok yo voy yo voy me dice que hay muchos chinos me apunto vale pues ya ves y montamos aquí un pequeño mercadito del cine visual andaluz a mi mejor pues nada nos ponemos a ello estrella te tomamos la palabra y empezamos una iniciativa donde aquí embajadores y embajadoras se vinculen y todo lo que podamos montar lo dejamos ahí apuntado yo quiero ir a Londres que hace 5 años que no voy que viví allí 6 años de mi vida ha sido la ciudad que más he vivido fuera de Jaén nos juntamos aquí eso es una propuesta que dejamos ahí ahí y hasta Josemi se nos vincula y todo con verdad si es posible y nos encontramos ahí en Londres a Josemi a Josemi lo voy a conectar yo con algunas alumnas mías tengo una alumna ahora mismo ahí en Taiwán así que las pondré en contacto contigo eso es lo muy bueno de estos proyectos te das cuenta es que hay muchas cosas que se pueden hacer conjuntamente y salir cosas muy interesantes más de las que a veces nos pensamos así que bueno a ver si es verdad que surgen esas sinergias entre todos oye una cosita que os iba a decir decidme porque hay gente que nos está siguiendo que está formándose o que está en proceso de hacer su carrera profesional vosotros fuisteis valientes atrevidos se dieron las circunstancias lo que sea salisteis habéis contado vuestra experiencia qué le podríais decir a la gente que está en este momento en formación que vosotros como comentaba podéis ser un referente para esas personas que le diría y respecto a si están preparando su carrera qué es lo que vosotros creéis que pueden hacer para conseguir su objetivo quién empieza los que estáis más lejos Sergio cómo se llegan los ángeles ponte el micro que sí ponte el micro que sí bueno lo primero yo creo que no hay no hay ningún camino o sea no hay ningún camino escrito para eso que no por eso te digo que que no que no yo creo que no confían en nada de lo que le digan de cómo cómo se hace para crear una carrera de todo rollo quizás lo único que yo podría decirle a alguien que está empezando es que es que que haga que haga proyectos y que los termine que termine un proyecto y que termine el siguiente y que termine el otro y ya está es lo único que te va a llevar a alguna parte ¿sabes? es simplemente ¿sabes? tú ya ahí vas descubriendo qué es lo que te va interesando qué es lo que vas a ir descubriendo tu voz vas descubriendo cómo es el mundo si te sientes a gusto en este mundo si puedes navegarlo pero eso solamente si levantas un proyecto y lo terminas y si levantas el siguiente y lo terminas y así y así terminando el proyecto la constancia la constancia y el estar ahí ¿no? porque es un mundo muy es difícil y entonces es muy fácil pues tirar la toalla muchas veces y decir bueno pues esto esto es muy difícil esto no se puede ya llegar a otro proyecto más de eso no, no el proyecto hay que terminarlo y se termina y ya tienes ahí algo y ya el siguiente y terminarlo y terminarlo y terminarlo muy bien Fanny ¿qué le dirías tú? ah, ¿quién iba a hablar? Josémi, venga Josémi tira, tira, tira venga Josémi yo quería decir claro yo me lo llevo a mi campo eh porque aquí somos de de sector del mismo sector pero de género diferente yo creo yo creo que la perseverancia es totalmente importante los que sobrevivimos los que o sea los que pueden sobrevivir los que insisten los que no se dan por vencidos los que siguen luchando pero esto todo en la vida en el tema del documental que es donde bueno pues donde yo me he desarrollado de alguna forma yo se puede decir que es eh es maravilloso vivir entre bambalinas no entre bambalinas o entre bastidores como como la frase está eh establecida de que es no participando en la oscuridad todo lo contrario yo creo que entre bambalinas vivir entre bambalinas es meterse dentro de donde donde la gente no puede meterse o sea quiero decir el hecho de ser de trabajar en el género documental te da la oportunidad de vivir situaciones que no va que nadie puede vivir normalmente o no muchas personas yo he podido asistir a una operación de corazón eh abierto un corazón o sea una una persona abierta en un en un en un en un quirófano ¿cómo? en un quirófano sí 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 en un quirófano y he podido asistir de espectador vamos encima que digo yo anda que se me cae un trozo del objetivo aquí a a este señor y le arreglamos la y le arreglamos el corazón tiene una una visión enorme pero no solo eso yo he estado en un en un en un C-130 en el ojo de un huracán investigando investigando el tema de los huracanes y demás ¿quién ha tenido esa oportunidad? bueno los científicos y yo ¿eh? he podido eh meterme en una en una expedición eh científica que ha dado la vuelta al mundo con el espérides y ¿quién puede conocer la Antártida de visitas? entonces lo que yo lo que yo diría es perseverancia si tú tienes bueno estoy de acuerdo con Sergio un proyecto tienes un proyecto síguelo inténtalo eh pero no de alguna forma no te desanimes no sigue insistiendo yo creo que que es el método si tú quieres hacer algo lo puedes hacer si tú quieres llegar yo nunca vamos nunca imaginé que yo podía trabajar para la National Geographic yo lo había visto en muchísimos sitios como algo súper grande súper especial y en cambio aquí estoy de verdad he insistido mucho he hecho he hecho muchísimas cosas para llegar hasta aquí no es lo mejor quiero decir que es estupendo es maravilloso pero que yo día a día día a día disfruto de mi trabajo yo creo vuelvo a repetir que me refiero al documental eh que yo supongo que en el cine pues tendréis otro en la ficción tendréis otra recompensa y otra tal pero en el documental lo que tienes precisamente es eso es el poder vivir entre bambalinas entre bastidores eh investigar cosas que nadie que nadie puede investigar yo creo que es un muy bien Fanny yo les diría que se dediquen a otra cosa oye está deprimida Fanny la tenemos deprimida tenemos que animarla eh no lo que están diciendo los compis no te puedes tirar la toalla hay que seguir no pero si yo no tiro la toalla si yo de hecho estoy aquí porque soy muy cabezona que es un defecto y una virtud a la vez pero soy como muy quiero esto quiero esto y ya pues mi cabeza no para de dar vueltas y pues eso al final pues lo hago con muy a veces casi siempre con muy pocos medios pero al final termino haciéndolo y lo que pasa es que yo yo en realidad yo me dediqué a a esto porque yo más que cineasta yo me considero a mi misma artista entonces tengo una necesidad de expresarme digamos y yo eso lo sé desde que soy muy pequeña he acabado haciendo cine pero luego he cantado como a lo mejor si yo que sé pues podría haberme dedicado a la pintura también aunque no se me da bien pintar pero tengo como una necesidad de expresarme digamos entonces pues siempre tengo como siempre necesito como crear tengo una necesidad de crear cosas de de crear básicamente entonces el el consejo que yo les doy ahí no es ya solo que se ve que tenga pasión por se ha cortado no? si un poquito pero puedes repetir la pasión estaba hablando de la pasión no? claro como que tengas pasión por por lo que por lo que hace por lo que hace y eso lo vais descubriendo obviamente si eres muy joven pues no lo sabes lo vais descubriendo pero pero tienes que tener pasión sabes? porque si no yo lo que veo es que sobre todo también siendo mujer que siempre van a desconfiar muchísimo más de ti a nivel artístico como directora porque vas a tener un equipo en el que hay hombres y les tienes que decir lo que tienen que hacer y se te van a poner a discutir tus decisiones y entonces yo soy una persona bastante paciente en ese sentido y entonces pues me intento llevar bien con todo el mundo nunca intento no discutir en los seis y bueno tú que opinas me entiendes pero si es o sea ser mujer andaluza si te va a quedar en España pues que sepas que lo va a tener el triple o el cuatriple de difícil ¿por qué? porque eres andaluza tienes un acento se te va a tachar si eres medio yo no sé a ver yo me considero una persona medio bonica otro problema porque si si te vas a dedicar a algo que es más rollo intelectual pues te van a mirar mal entonces yo sinceramente todo lo que he conseguido que para mí que no he conseguido casi nada porque estoy todavía yo cada vez me veo ya es como si estuviese empezando porque siempre sigo aprendiendo si yo me hubiese quedado en España no hubiese terminado de camarera o de cajera de supermercado no hubiese hecho ni la mitad ni la mitad de las cosas entonces pues bueno fuera sigue habiendo el problema un poco de ser mujer y dirigir que no hay muchas y siempre siempre tienes que estar pidiéndole dinero a productores que van a ser hombres en el tema de la música igual siempre hombres que tienen que decirte si tu trabajo está bien o está mal o te van a mirar con un ojo crítico artístico porque claro siempre lo que hace el hombre pues está mejor pero pero tenemos en Estados Unidos y en Inglaterra en Estados Unidos y en Inglaterra lo que lo que sí que es verdad es que a ellos ellos no van por el rollo de oye que mi primo oye que mi tí que el hijo de no sé quién si tú no vales no vales y en Estados Unidos lo que me he encontrado lo que me he encontrado es que como es una sociedad que está tan loca perdida ellos valoran muchísimo el talento si tú tienes talento y eres trabajador en Estados Unidos y en Inglaterra tú vas va a llegar a algo y yo lo que veo es que en España da igual que tengas talento o bebé se da igual porque es como muy va todo como muy de de a quien conoces y y en Estados Unidos sí que que también es así como obviamente y en Inglaterra pero siempre vas a tener la oportunidad de que si tú trabajas trabajas bien y eres profesional puntual eh educado y aparte de todo eso tiene un poco de talento pues se te van a abrir muchísimas puertas muy bien pues muchas gracias faría hablamos aquí de la perseverancia que se ha hablado se ha hablado del esfuerzo de continuar los proyectos se ha hablado de que bueno de que hay que tener pasión que acaba de decir Fanny con todas esas bueno pues dificultades que quizás las mujeres en un momento determinado tienen más que los hombres también con las dificultades en unos países quizás latinos con respecto a países más anglosajones que puede haber otra una cultura diferente a la forma de gestión Jesús y Estrella creo que nos quedan por el que nos digan algo en este sentido yo seré breve porque sé que estamos ya a punto de cerrar y diré que también creo que es muy importante la colaboración que damos en cuenta que la creatividad es un trabajo en equipo que sí que las ideas surgen y bueno como estaba diciendo Sergio que hay que llevarlas a cabo y hay que pensar cómo hacerlas cómo completarlas y que cuando se colabora y se comparte se llega mucho más más lejos así que es importante por ejemplo desde que se está estudiando si te quieres dedicar a esto no pensar en lo que vas a hacer en el futuro sino que desde un principio estés ya pensando en con quién de la clase te gustaría trabajar con quién te ves haciendo cosas y que no esperes a que termines sino que empieces ya a plantearlas Genial me parece una otra receta maravillosa para este trabajo Jesús Sí es lo mismo un poco que todo mucha constancia mucha perseverancia de que que hoy día tenemos acceso a muchísimas cosas gratis online que podemos aprender es decir de no estar parados de seguir aprendiendo que todo suma y que pues eso que salgan de España si ve que por allí y por lo que sea la cosa está más difícil que intenten salir y intenten porque es que estando fuera se le abren los retrovisores se abren muchísimo y descubren muchas cosas descubren formas de trabajar diferentes descubren a nuevas personas y eso ser autodidacta y que bueno que hoy el tema de la creatividad hoy día o del tema audiovisual hoy día con un móvil con cualquier cosa puedes irte a grabar y te da una calidad espectacular y puedes encontrar muchos recursos online que son gratis por ejemplo vamos a ir enlazando un poquillo con lo que decía con lo que decía Estrella de la colaboración vamos yo meto un poco la cuña publicitaria aquí antes de terminarnos ahora estoy haciendo con un amigo de allí de mi escuela de cuando nos conocimos en examen estamos haciendo un proyecto junto que llevamos apenas dos meses se llama mucho pixel porque él estaba trabajando en temas de pixel y yo en temas de efectos especiales y meterle a echarle un vistazo porque es todo estamos haciendo todo con cosas que encontramos gratis en internet con fotografías y él creando el tema de los pixel y estamos haciendo pequeñas historietas acabamos eso de abrirlo lo hemos puesto en instagram y en apenas dos meses hemos hecho casi 10.000 seguidores y está muy chulo son mini historietas de 15 segundos todo gratis todo con fotografías recortadas y metiéndoles pixel y está gustando mucho así que eso mirad online mirad no os paréis cualquier cosa podéis crear y hacer cosas muy chulas y nada salir y seguir aprendiendo a mí me parece que también la visión de José me ha encantado que es que el audiovisual te permite hacer cosas que de otra manera en una vida normal no son posibles por supuesto si te dedicas al documental como se dedica a él pero también si te dedicas a la ficción o a cualquier otro elemento porque se produce en situaciones y tienes experiencias realmente fantásticas con lo cual bueno animamos a la gente a que se sume hay que trabajar mucho hay que tener pasión hay que trabajar en colaboración hay que ser persistente pero vas a tener experiencias realmente interesantes y luego tenemos que aprender también de esos otros países donde el talento se mide realmente que es muy importante y yo creo que eso también se produce cuando hay una industria porque cuando hay una industria realmente los que funcionan son la gente que tiene talento porque si no la industria no se acaba desarrollando con lo cual yo creo que tenemos que hay que trabajar mucho hay un tema que me gustaría también decir solamente así muy rápido Sergio dime iba a decir algo si tenemos que terminar ya 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 o pues se puede hacer no podemos quedarnos un poquito más no pasa nada podemos irnos 5 minutitos que no pasa nada no 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 por lo que estaba diciendo que también hay que ser conscientes de una cosa o sea realmente yo creo que muchas veces cuando se habla del problema de España o de otros países en cuestión de de industria y todo eso tenemos que ser conscientes que España es un país que tiene 40 millones de habitantes solamente y si te pones Andalucía es 8 ¿sabes? te vas a otro país que tiene 400 millones de habitantes o 1.000 millones de habitantes evidentemente la industria va a necesitar más gente hay otro o sea no nos podemos cerrar a comparar España con otros países ¿sabes? de esa magnitud evidentemente la relación que tiene naturalmente en países que tienen una oferta de trabajo muchísimo mayor porque necesitan más contenido porque necesitan más más producción es totalmente diferente en la de en la de un país que que bueno porque tiene menos habitantes tiene menos la publicidad pues paga menos dinero porque va hacia hacia menos gente que que así que otros países o sea la idea es no solamente que es lo que España va a hacer por nosotros sino lo que nosotros podemos hacer para abrir a España ¿no? es decir muy bien nosotros sí que podemos conociendo otros países otros mercados sí que podemos desde aquí o sea desde España llevar ¿sabes? producir cosas o llevar cosas llevar el carácter a otros países que sí necesitan de esos países porque necesitan y al fin y al cabo esto es la industria del entretenimiento necesitan entretener a muchísimas más personas de todas maneras como lo veo cuando se enfoca el problema de España como industria o en relación a otros países sí pero bueno tenemos que decir también que esta industria ya cada vez es más global y hay otro elemento que siempre perdemos de vista desde mi punto de vista la gente del sector y es que es transversal el sector audiovisual es transversal quiero decir que el sector audiovisual no solamente se utiliza para el entretenimiento se puede utilizar para el entretenimiento se puede utilizar para muchas cosas más lo que pasa es que muchas veces la gente del sector nos centramos únicamente en el entretenimiento y está la educación y está la salud y está el turismo y hay miles de posibilidades que nunca abrimos porque siempre nos centramos en el entretenimiento y además Sergio es global es decir ahora está la plataforma que estamos viendo en las producciones españolas en todo el mundo es decir la están siguiendo en Corea ahora veía Puente Viejo que es una serie de televisión española se está viendo en no sé cuántos países del mundo y se vende como Rosquilla o bueno ya la Casa de Papel etcétera perdón si la Casa de Papel y otras muchas producciones que se están haciendo entonces eso no lo yo creo que no lo podemos perder de vista y eso es una eso es una fortaleza el que tenemos que agarrar que es que el sector es global que es para todo el mundo podemos hacer serie magnífica producción magnífica en España y venderla al mundo entero en este momento y también que podemos hacer cosas no sólo para el entretenimiento sino para otras muchas cosas y ahí abrimos el campo de negocio que es muy importante totalmente de acuerdo creo bien bueno yo no quiero terminar yo decirnos algo para terminar últimas palabras bueno os tengo que contar los lunes hablando de aquí porque decía aquí es que somos cada uno de una cosa distinta eso es lo rico el que haya los embajadores además intentamos hacer las sesiones estos encuentros para que haya gente de distintos ámbitos y de esa manera pues que veamos como con perspectivas distintas el audiovisual que es uno pero que tiene distintas perspectivas pero os invito a que los lunes tenemos desde que empezamos el confinamiento la Fundación ABA junto con Camaralia y con la gente del sector audiovisual hemos puesto en marcha todos los lunes de 7 a 8 de la tarde en las tertulias del audiovisual de los lunes donde ahí si tratamos cada lunes un oficio y convocamos a personas profesionales hombres y mujeres de oficios concretos y además nos hemos centrado específicamente en oficios que son en principio para empezar técnico y técnico artístico que son los que menos se conocen y que la gente bueno pues es importante que se conozcan porque forman parte de la industria y bueno pues os invito porque igualmente os conectéis a través de nuestro portal si queréis ver los anteriores hemos hecho sobre efectos visuales hemos hecho sobre sobre sonido hemos hecho sobre montaje la última este lunes ha sido de dirección de fotografía que ha sido magnífico todo y el lunes que viene aviso es sobre coloristas trabajamos el oficio de coloristas con coloristas mujeres y hombres coloristas de España magníficos entre ellos muchos andaluces muy buenos y andaluzas y que bueno nos dan su visión y tratan el tema y vemos cómo está en ese oficio cómo está la situación en fin un poco se define con lo cual os invito a todos y a todas al lunes a las tertulias del audiovisual no olvidéis a las 7 de 7 a 8 de la tarde y el jueves que viene volvemos con el tercer encuentro de embajador y embajadora que aprovecho aquí para en nuestro chat se ha puesto en contacto con nosotros Miss Dinamita que es Ana que estuvo en nuestra en nuestra sesión de embajador y embajadora la semana pasada desde Los Ángeles y bueno ella nos dice hola a todos un abrazote a esos grandes embajadores y embajadoras y también Melina Frías que ella es malagueña le ha pillado bueno le pilló en México este tema estuvo también la semana pasada en este encuentro participando ya se encarga todo el tema de logística y transporte en grandes producciones ya estuvo también en algunos encuentros presenciales y dice mil gracias por convertir vuestra experiencia con nosotros y os manda un abrazo a todos vosotros y seguiremos estando en contacto los embajadores y las embajadoras seguidnos cada jueves hasta el día 28 que será el último encuentro cuando ya hayan pasado todos los embajadores y embajadoras del audiovisual por estos encuentros virtuales que vamos a tener y hagamos un grupo chat perdón chat un grupo whatsapp para que estemos todos y todos ahí y podamos relacionarnos desde cualquier sitio desde cualquier disciplina y podamos estar en contacto vale mil gracias buenos días Sergio que tengas un día maravilloso buenas noches jose mi gracias por estar con nosotros y haber perdido horas de sueño encantado muchísimas gracias a vosotros desde londres muchas gracias a jesús y a estrella que vaya muy bien y que pronto podáis estar ya a tope trabajando todo y por supuesto a fanny desde aquí desde jaén pero con ese corazón que tiene en el mundo entero desde tijuana nueva york londres que quizás eso es súper pesimista no no sabemos que eres optimista lo que pasa que a lo mejor yo te he pillado un poquillo más baja pero no sabemos sabemos que tienes bueno puedes decir que la gente puedes decir que la gente escucha mi disco en Spotify claro claro por supuesto que puede que pongan fanny de la chica que nadie lo está escuchando dilo 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 donde tiene que poner donde tiene para escuchar pues ponen fanny de la chica en Spotify bueno en youtube también que tengo videoclips pero en Spotify que casi todo el mundo escucha música por ahí fanny de la chica con una n y una y y y ahí está el disco que parte de las canciones son para la película que tengo en desarrollo que va sobre una cantante de jazz real pues ahí fanny de la chica seguirla en Spotify y en youtube un abrazo embajadoras y embajadores muchas gracias a todo el equipo de la fundación que siempre está ahí Antonio Gavira parte técnica Patricia García Dalia Navarro y Carmen Gavira por vuestro trabajo gracias a todos y un abrazo fuerte a todos nuestros embajadores y embajadoras que nos están escuchando y al público en general del sector audiovisual y no del sector aquellos que nos dicen un abrazo y nos vemos el jueves que viene abrazo gracias hasta luego adiós gracias